Una noticia tan cercana A empezar el programa Vaya bomba, tú Que no está Ni en el título todavía Hostia, tío, déjame en paz, eh, por favor Ya hoy ya basta Espérate, que pongo música, que si no me altero los chakras Que majo Jordi aún se piensa que está dentro Parad Estás genuinamente Hay que parar La cosa es que no sé qué pasó, yo os quería preguntar No sé qué pasó ayer Porque yo ayer era mi cumpleaños y que estuve fuera Estuve comiendo con la familia Entonces no pude ver el programa Pero entré a ver los comentarios Y había bastantes personas Diciendo, por favor no echéis a Jordi Entonces es como ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he enterado yo? ¿Qué ha sucedido aquí? Entonces, si el chave puede explicar O7 para Jordi, gente Dejad los últimos subs, dejadlos para Jordi Si no queréis, aprovechad Aprovechad, gente, el tren del hype Si no hay un tren del hype Decente y coherente al final de este programa Hay que sacrificar a los dioses paganos Un alma caritativa Dice usted que el tren del hype de nivel 5 mínimo Joder, macho, estamos jodidos Arráncate, gente, arrancando ahí Es finiquito No cobro finiquito, gente Soy freelance Entonces, no sé qué ha pasado La cosa es... Por lo que he visto Ese papel ingenico Jordi, sí, de las pajas Por lo que he visto Se dice que me va a sustituir mellado, ¿no? Hay un rumor Corre las malas lenguas Hay un rumor por ahí A mí me llegó el rumor De que alguien salía en septiembre Hace tiempo Yo no sé si va por eso Me hizo mucha gracia Porque recuerdo que Cuando dije cuando Estabas en el streaming De la final de la Season Finals Ahí usted venía Y le puso en el chat Y usted, ¿quién sale? ¿Septiembre de Spomaniacos? Y usted dijo ¿De qué coño me estáis hablando? Le sorprendió Le sorprendió Que se hubiese liqueado Dijo ¿De qué coño me estáis hablando? Y dice Toad Ah, no sé Empecé yo con la narrativa Qué hijo de su madre Bueno, a lo mejor A lo mejor Antonio puede A lo mejor Antonio Ya tiene tiempo Para tertuliar más La narrativa La narrativa, chico La narrativa Oye, a lo mejor El que salía No era de Spomaniacos No, igual no Se confundió todo El que salía Salía de otro lado Hoy tenemos dos candidatos Pensaba que seríamos En Good Game Group De hecho Déjame recordar Igual tenemos tres candidatos Jordi Y los otros dos Por twist de esta mañana Igual hay que hablarlo Bueno, de esta mañana Quien dice mañana Es de hace 10 minutos Pero bueno Está Bueno El otro El de mi amigo El dinosaurio Creo que tiene un poco más Pero el de Guadal Tiene mucho rollo Abre cámaras Bastric Que vamos a la peñita Que estamos aquí hoy Tenemos a Senna Hombre, no ha aparecido Se creerá Se creerá que estamos a martes Como ayer Tenemos a Senna Y tenemos A mi otro lado A mi compañero Todd Amarillo Todd, ¿cómo estás? Bien Bien, bien Podría estar mejor Al final A última hora Se nos Se nos ha caído El plato de Sky Para la final De la LCS ¿Cómo se se ha caído? Pero no es suyo Sí, bueno El tema es que No se acordaba De que tenía una cosa Así que no No va a poder ser Hay que barajar opciones ¿No? Opción Mantener la humildad Y un coste Innormal O sea Esa opción Está sobre la mesa Y luego Pues ya Ya veremos ¿No? Qué opciones hay Pero En principio Pues no No hay No hay plato Como lo hubo Para la final De la LPL Así que Con la humildad Que siempre nos ha Caracterizado Y luego Encima ayer En la Liga de la Sal Bautizada como Liga del Azúcar Porque es el El ascenso Perdieron Los Goons Que tienen el loguito Este de una chinchilla Con un gorro De los Minions Ay, me encanta Me encantaba ese equipo Lleva con ellos Pues palmaron Y palmaron también Los patos Así que Bastante Solo palmaron Los buenos ¿Eh, tío? ¿Puedes confirmar Que había un matchup Que era Goon Versus Please? O sea, era un matchup Cumplis Era Pulse Bueno, era Pulse Y tenía O sea, el logo Que por eso O sea, de repente Tenían un montón de fans Y es que descubrimos Que el logo de Pulse Aparte de la firma así Era una mona china El logo Entonces, claro Mucha gente Era de Pulse Ah, vale Así que así hacen fans, ¿no? Vale, vale, vale Así como se crean los fans Es mejor estrategia de branding Que muchos equipos De LX Superliga O sea, era una mona china De... Como que era una enfermera Y Pulse Estaba escrito De tal forma Que parece el pulso De un corazón Entonces, claro A nivel branding La verdad que pillaron Un montón de... Pillaron un montón de fans Oye Me acabo de dar cuenta De una cosa Gente Os voy a pedir un favor Desde For Maniacos A todos vosotros Desde el chat Hay alguien con doble pantalla Que le eche un ojo A el streaming De ciertos jugadores de LX Que está ahora mismo También en el streaming Aquí la gente Que ya ha hecho el comentario Ya tenemos el corresponsal A pie de campo Y ha dicho que Las declaraciones Son que ese contacto No importa mucho Luego lo veremos Luego lo veremos Más o menos de ello Comentario en el chat De nuestro corresponsal Que ahora mismo No se viene Porque se va a ser En el póker Si podemos tener un corresponsal Que nos pase clips Mejor que mejor Se mete al Tarkov Tark Bienvenido un día más A For Maniacos ¿Cómo estás? Bien La verdad que bien Tercer día seguido Que se puede dormir 7 horas A tu parada de vivias En Barcelona Está de puta madre Ya se puede dormir Un poco tapadito Está guay Está genial Y personalmente Pues un poco menos De cantidad de trabajo Esta semana Así que Resolviendo cosas Que se me hayan quedado pendientes Pero por lo demás Todo guay La verdad Estoy ilusionado Con que ya no ha llegado Falta pues arrancarse la piel Para sobrevivir En general Y ganitas de mundial Coño Que quedan 21 días o así 20 días de hecho 20 días Si estamos a Pues eso Que empieza el 25 Pues eso El 25 Tres semanas Tres semanas No queda nada Ya para el mundial Grande Miley Grande Miley Para esos 5 subs Remando Remando Como da gusto Salvando a Jordi Nivel 3 Faltan 2 Vamos 2752 subs De 3000 Que es el objetivo Pero bueno El objetivo para hoy Lo vamos a plantear 2800 Porque hoy el guion viene Y quedarnos En 2800 No vale llegar Hoy el guion viene Madre mía Como viene el guion hoy Caliente caliente Para nada ha movido Último minuto El guion Para nada Para nada se ha movido Último minuto Backstrike ¿Qué pasó Waze? 5 minutos antes de empezar El programa Tú y yo mano a mano Cambiando el guion Para que entre todo Mano a mano Lo hemos conseguido Una hora antes Espérate que está mal recortada Mi cámara Una hora antes No sabíamos Quien realizaba Porque Carasus Se podía Carasus De normal Hoy no tenía Hoy no tenía Programa Y mañana no lo tengo yo Pero como el lunes Se puso como medio Se puso un poco pocho Me dijo Va tranqui Ya me tomo yo el día Y yo entendí Bueno pues El del jueves será hoy Pero hoy le digo Carasus somos 6 Y le digo ¿Te quieres tomar el día O quieres realizar? Y me dice No Me quiero tomar el día Porque La verdad es que Me faltan unos cuantos días Por pillarme yo Bueno pues Píllate el día Ya realizo yo Por suerte No había que montar Nada nuevo Que no estuviera ya montado ¿Vale? Así que hoy para mí Ha sido realizar Ha sido entre comillas Facilito Así que bien Para el resto de cosas guay Y la verdad es que Días agradecido Con la actualidad De días como hoy Porque Me facilita mucho el trabajo La verdad que sí Cosa Bastante agradecido Bastante agradecido Ya despidí una cara a su Ya despidí una cara a su Gente lo habéis pillado No era Jordi Todo esto Tiempo Era una maniobra De distracción Era una maniobra De distracción Para que vosotros Os hemos puesto Un espectáculo Increíble De fuegos artificiales Aquí Para que os fijárais en él Y por aquí Matábamos gente Y acuchillábamos a pobres De hecho No lo sabéis Pero la cuenta Que lleva la actualización De contratos La lleva Backstrike Y la cuenta Que ha sacado el trailer De Arkane La lleva Jordi Con tal de crear Todo distracción Para saber que Carasu Pues no está aquí Es todo distracción Todo distracción Sigan Igualmente gente Sigan remando Nivel 4 del Tendent Hype Que pueda avanzar Un poquitín más Hasta el nivel 5 Nos quedamos todos Contentos Y felices Recordamos a toda la gente Que se suscribe a este Nuestro canal Tenéis muchísimas cosas De beneficios Especialmente Especialmente beneficios Nos coméis Nos coméis la publicidad Esa es la que más les gusta A muchos Y no es coña De hecho Dale al botón Para que la gente Demuestre lo que es Imaginad que vamos Justo a hablar de Antonio Buena idea Información privilegiadísima Que vais a flipar Y cuando vamos a decirla Pum Salta el anuncio Del vecino José De hecho Esta mañana ha salido En todo isports El del vecino José Porque el chat Se ha puesto No al vecino José La cosa Pues os jodéis Gracias Cargen Forever Habéis jugado ayer Díos Un mes más Gracias Gracias Por darme un mes más Otra Podéis hablar de modo subs Que a veces el chat Se pone calentito Y tenemos que meter modo subs Ahora en época de tier list En el mundial Hostia verdad Es verdad Va a ocurrir Se acercan los mundiales Eso significa Tier list Posición por posición Top 20 El top 20 de Wolves En pequeñas cantidades O sea Os daremos como nuestro Del 20 al 15 Del 14 al 10 Tal Pues cada día Exacto Y cositas así O sea Que esta Y recordad que Dejando 20 subs Podéis cambiar cosas O sea Claro Es verdad Regalando 20 subs Podéis cambiar las tier list También tocará tier list De equipos Así que alguien se puede Joder La vida Es verdad No hubiera caído Os podéis dejar 20 subs Para poner a MDK Como mayor que Gen.G Por ejemplo No me había acordado Por ejemplo El bingo de Wolves Tenemos que hacer El bingo de Wolves El bingo motherfucking Wolves Tío Es verdad Ahora que se viene Mucho contenido de Wolves Y va a haber Un ambiente Muy caldadito En el chat Os viene bien Poder hablar Incluso cuando ponemos Modos subs Que puede que toque Que puede que toque poner Tú no te preocupes Si nos falta dinero El año que viene Viendo los rumores De Lek Toad Va a salvar Por maníacos Porque Automáticamente En el momento En que un equipo Arabillo Se presenta Para ir a la Lek Y por lo tanto Y por lo tanto Posibilidad de que haya Co-Stream Toad se convierte En Leo Messi Con el peto Calentando por la banda No creo Ten cuidado Ten cuidado No creo Ya tenemos Pedida en Amazon La bandera De Arabia Saudí Chicos Y la cosa es Se vienen Unos días Muy intensos En cuanto a Opiniones Querréis hablar Así que tenéis acceso Al chat Siempre Incluso en modo subs Y por supuesto Apoyáis el canal Y entráis en el sorteo De la camiseta Del equipo de eSports Que queráis Que por cierto MDK ya está haciendo Un poco ahí De tirando un poquito En la piedra De cuidado Que se viene la camiseta De Wolves Entra en el sorteo Os lo hemos dicho Si os toca esta semana Por ejemplo Que todavía no se ha ido De la camiseta de Wolves De MDK Podéis decirnos Oye guárdamela Que yo quiero la de Wolves De MDK Para cuando salga Y os la guardamos O la blanca de Fanatic O la blanca de Fanatic Que es así que ya está disponible O a la Champions de Valorant Te iba a decir A lo mejor la de Eretix Motherfucking La Eretix no está de Wolves La Eretix Por lo que sea de Wolves Seguramente sería La que han llevado Los de Valorant Imagínate Claro La de Valorant De la Champions de Eretix También entra Que sería equivalente A la de Wolves Y por supuesto La que saque G2 En su momento de Wolves Entra Si soy viking ¿Pero vas a sacar otra G2 O es la de DC Que han sacado ahora cosas? Yo no lo sé La de DC la vimos ayer Está muy bien Vimos la línea esta Que han sacado Con cosas de Batman Pero no sé Qué línea es exactamente esa Claro Es que ya hubo ese ahí Que fueron con la camiseta Con la colaboración de DC Por eso pregunto O sea Igualmente La de La de Jandre Thieves Porque Esa gente de vender ropa Y tal Le sabe Y ahora venían jugando Con la del Real Madrid Prácticamente Era como si fuera La del Madrid La del Real de Madrid Yo no sé Qué van a hacer Para Wolves Pero tiene pinta De que va a ser Loco la verdad Igualmente Os vamos a decir cosas Obviamente No pueden estar agotadas Tienen que haber Tienen que haber En stock Y tiene que llegar A vuestra casa Porque uno ha dicho Si soy de Vikings Esports Pues comprueba Que llegue a tu casa Antes de pedirla A ver Yo creo que sí Porque igual Lo más que en gasto de envío Te sale un sablazo Igual el gasto de envío Te comes una sablada No sale un sablazo Es por maníacos A ellos por tocarles El sorteo Les sale gratis El PSG Talón Sí que envía a España Los gastos de envío Son un sablazo Pero sí que envía Pero paga usted Gente Pídela Ahí ya lo que queráis Y Muchísimas Muchísimas gracias Por suscribiros Gente Voy a recordar a la gente Que ya se suscrito Y hacemos un repasito rápido Y ya hablamos Con el primer tema Que será un breve Muy breve Pero suficiente Para que todas Nos cuente un poquitín Una pregunta Yo no te importa Tienes una duda Que es catedralicia Ahora mismo ¿Cuándo es el sorteo? Los viernes El sorteo es cada viernes Es semanal Semanal Así que cada viernes Unas subparticipas en cuatro Cuidado Ahí está Con unas subparticipas en cuatro sorteos Efectivamente Así que os podéis suscribir Y tendréis cuatro oportunidades De ver Incluso pueden ser cinco Incluso sí Pueden ser algún Que otro cinco Sí Anuber dice Jordi Pero que me estás contando Que por gastar aquí Mi estúpido prime Que no necesito para nada O gastándome un poco Ahora menos Que es September Tengo mucha posibilidad De ganar una de esas camisetas Tan chulas Guapas y caras Semanalmente Menudo chillazo Que ganas de mañana Para ver como me toca E ir tan guapo como tú Muchas gracias Anuber Paid actor Por hacerme tan fácil La promoción Muchísimas gracias Paid actor Alguien puede poner ese emote Tío Hay un emote del 70V Que es Paid Viewer O algo así Sí Paid Viewer Es muy bueno Y el message que pone Yo ahora grito streamer Ese Uy Nos han pasado un clip De lo de Antonio Por lo que sea Lo voy a guardar Se lo voy a pasar Para que lo guarden Lo tengo abierto Lo tengo abierto Por si un caso Lo tienes perfecto Muchísimas gracias A gente tan guapísima Y tan lista Como El zapatito Adrián Vidal 24 Indar Guasones Rosalvius Siser 93 Que regaló una sub De Tier 1 A la comunidad Ahora es más barato Porque es September Bifuma Semi 3 Ska Miley También ha agarrado 5 subs También ha agarrado Porque es September Gómez 98 Barra baja Arcángel Forever También ha cargado 5 subs Andrés Fuquencio All school esto Barrax 8 Edu Sprag Ya no TV Arcángel Forever Que encima se ha suscrito Porro con lentejas Larga lao Una sub de Tier 1 A Terrak Un beso para Joyan TV Rocolo Barra baja Que se ha suscrito Y pone esta para el Jordi Y Bellido SF Que lleva 28 meses Suscrito Ya es tiempo Ya es una relación larga Esto es bonito ya Muchísimas gracias Por suscribiros Primera noticia Breve Rápida Para toda la familia Toad Muy rápido Muy breve Muy conciso Hay un showmatch Que ha llamado Bastante la atención En China Explícanos A qué se debe Cuando juegan Quién juega La foto un poquito Del impostor Ya sabéis que En la LPL Celebran siempre Todos los aniversarios Si es el décimo Porque es el décimo Si es el duodécimo Porque es el duodécimo Ahora toca el décimo tercero Y con motivo Del evento Van a hacer simplemente Un showmatch Con varios de los jugadores Asociados A lo que es la historia De la LPL Y Claro No sé cuál es la justificación Alguna historia Tiene de vínculo Perse con la LPL Quizás no muy buena ¿Qué le debe Perse a Xi Jinping? No muy buena para nosotros Hay una explicación Existe Está en el nombre del torneo Es muy graciosa Existe Y Que bueno No sé cuál es A cuál te refieres El torneo Literalmente El torneo Se llama Hay un impostor entre nosotros Sí, sí, sí Hay fotillos ahí Mola bastante Joder Podría ser el torneo De la LPL O podría ser El ético este año Pero yo iba más por Yo iba más por La historia que tiene Perse De Haber perdido una final Contra cierto equipín De De la LPL Que bueno Es yo creo que el vínculo Más profundo Que tiene también Con la liga Entonces mola Porque No pinta nada Nadie sabe quién es El El impostor Además es con la Con la cabecita de Club Nine Perse Es increíble la foto La verdad Y el resto van Pues Un tarjecito ahí Paola Nuzzi Pero bueno Vera Nuzzi Al lado de Perse Yo creo que tiene su morbillo También creo que Ghost Puedes contarlo un poco En el otro equipo Sí Porque Ghost Estuvo mayormente En Corea En su carrera O sea En China Creo que jugó Muy poquito En ese rollo Y bueno También tienes El Royal Que le denegó G2 El mundial Porque eran favoritos En aquella época Que fue La famosa Cuarto de final Un poquito mapa De Yarnamuadí De la Leblanc De Perse Y cosas así Que también ha habido Ahí unos cuantos Encontronazos Bueno y aquí Aquí lo tendremos ¿Cuándo se puede ver esto Y dónde El sábado El sábado De las 11 y media Estará Bueno no sé si Terrac lo hará Pero en principio En el canal de Chinagab Y lo haré yo también El sábado A las 11 y media Es decir que Otra vez vamos a tener Noche de LCS Luego Liga de la Sal Y prácticamente Empalmamos con Con China Pues primera noticia Al menos Porque a mí no me habían dicho Que se podía hacer Claro o sea Nosotros lo hemos pedido Supongo que si Pides permiso Se podrá hacer Pues ahí lo tenéis Por si queréis Sé que a mucha gente Les hace mucha ilusión Ver a Perse jugar otra vez Así que ahí lo tenéis Algunos no les hace mucha ilusión Con o contra UCI Y otras superestrellas De la LPL Ahora sí que sí Muchas gracias a Clínica Viera NVIDIA y Kakaolat Vamos Con Lo calentito Del día de hoy La manda yo Pínchamelo a Strike Pínchamelo Porque La cuenta LOL Contract Updates Una cuenta que se dedica Es un bot A Poner actualizaciones De la base de datos Contractual de Riot Ha tuiteado Que de Antonio Ha sido borrado De entre los contratos De Giant X Mientras que en un principio Su contrato finalizaba El 18 de noviembre De 2024 Ay, 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 ay Bastra Tenemos Un par de clipines Vale, si me dejas Si opináis un poquito Por encima Dos minutos Os preparo los clipos Vale Que encima estoy Por el puitín Pues hombre Por supuesto Lo primero que voy a preguntar Es a Toad Como socio Histórico del club ¿A qué crees Que se puede ver esto? A ver Yo me imagino Que es una cuestión De hacer otro contrato Porque igualmente Iba a acabar Supongo que Ya le harán Un contrato diferente Ya no sé Si iba a ser para Leg Para Superliga Pero creo que A estas alturas Sería muy muy raro Y más que En el mes de septiembre Ahora Antonio Se vaya a otro equipo Lo fichen ya Imagínate Antonio en la Iberian Cup A saber qué equipo Que no sé si se puede Directamente por Por normativa Pero yo me imagino Que es Lo típico Que terminas Un contrato Antes Porque vas a hacer Uno nuevo Con ampliación Igualmente iba a acabar En noviembre O sea que El contrato Si quieres seguir Con Antonio Tienes que hacer Uno nuevo Y que encima Este Pues adecuado A la nueva situación Porque el contrato Aunque lo hayas Podido actualizar Era un contrato De Giants De Superliga De Bueno Superliga Más Entiendo que tiene Componente de ser Influencer También En el caso De Antonio Puede ocurrir Que sean dos contratos Claro Pueden ser dos contratos Entonces a lo mejor Sigue vinculado al club Por ser Persona pública Y ya sabemos Que a Antonio Salen prácticamente Todos los spots Que hace Giants Al menos lo que tiene Que ver con LOL Y en un montón De campañas Entonces yo creo Que seguirá Vinculado al club Como tal Pero lo que es El contrato Como jugador Cambiará Tienen que hacer Otro nuevo Es que iba a acabar Igualmente Entonces han dicho Pues lo hacemos ya O el tiempo Que sea Pero vamos Yo no contemplo Que ahora Antonio Se vaya a otro equipo Me resultaría Muy muy raro No sé si seguirá en Leg Si jugará en Superliga Pero me resultaría Muy muy raro Ver a Antonio De repente En otro equipo Así por sorpresa En vez de ese chat Ahora es cuando De Antonio Ahora es cuando Haga me acaba En Giants La verdad es que Me ha dejado Increíble Tenemos Tenemos por ahí El clip ya ¿Vas a treparlo? Tenemos uno Luego vemos el otro Si os parece Vale me parece bien Le pago la música Ahí está Bien hecho con la clip Cuando quieras Me aseguro que Espérate Donde está esto Perfecto Aquí A ver A ver pues dale Le quito el volumen Y si le quito el mute Que tal Claro Sería buena idea Espérate Antonio Que hay de un segundo Ahí No pasa nada gente Paciencia Ahí está Dale Río el que te dijo al final Hoy estoy fuera De la player base De la Del contra Player base No querían Pero me he roto el contrato Y ya está Ah ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No he entendido nada Pero Espera 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 O sea El no querían ¿A quién se refiere? ¿A Jaios? ¿A Jaios? ¿A Jaios? ¿A Jaios? ¿A Jaios? ¿No querían? ¿What? Claro No sé si hay más contexto Después de ese clip Claro A ver Tengo otro Pero tampoco Tiene que la noticia salga Mientras está él A ver Tengo otro Dicen Si le puedes subir el volumen del vídeo Es verdad Se me olvidaba que tengo el Firefox bajado A propósito por el tema de la música ¿Lo pongo otra vez? ¿Crees que lo pongo otra vez? Si puedes poner otra vez Que la gente se vio y no la escuchaba bien Y así también me aclaro con lo que ha dicho Porque yo me quedo afirmando Estupendo Hasta que mi abuela te ha acusado De sonotón Le pauso la música Dejen trabajar Que yo esta cosa lentito A ver Le subo un poco más A ver Vale 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 chat Decidnos ahora si lo escucháis bien Cuando lo pongamos Le pongo en uno Le pongo al play Río el que te dijo al final Hoy estoy fuera de la De la Player Base De la Del contract Player Base No querían Pero me he roto el contrato Y ya está ¿Ha quedado clarinete? Vale A ver Claro A ver Lo he escuchado Pero claro No me he quedado Vale Tengo otro que pone Contexto De Antonio Pero Puede ser Contexto O puede ser gemidos Porque no lo he escuchado O puede ser pretexto Aquí pone Contexto De Póquer No se si le voy a dar al play Pero bueno Me la juego Vamos a darle A ver que dice Antonio A ver que dice Antonio Esto es noticia De ultimísima hora Se ha salido 5 minutos antes del programa Vamos a estar mirando Esto en concreto Durante el programa Si 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 A ver que dice Hoy Estoy fuera de la Player Base De la contra Player Base Esta Ya está Vale Vale Sorbito No tiene por qué Luego se hace el contrato Otra vez Luego se hace el contrato Otra vez Si sigo Ya está Ahí está el peluca Eso no te impacta Nada En plan No podía jugarlo Porque el gallo No quiere hacer Una cosa de póker No quiere Entonces me tiene que salir Pero si Luego vuelvo Otra vez Que ha hecho un vacío legal Ah perro Mira Quiero jugar esto de póker Rayón no me deja Tenemos que renovar Igualmente Rompe el contrato Hacemos uno nuevo En noviembre Y estos dos meses De vacío legal Puedo echar ahí Unas pichillas De póker De póker Ah perro Masterclass Masterclass Lo primero Podemos por favor Si este vato Quería monetizar esto Jugada maestra Invente Román Podemos por favor Todo el mundo Darle un aplauso A Antonio Maestro de ceremonias Hay que aprovechar Que hay que leer bien Los contratos Gente Vale Para la gente Que no se ha enterado Muy bien Porque nos hemos vuelto locos Para no volverse locos Lo que yo he entendido Es que De Antonio Parece que Ha pedido Que le borren De la Riot Contra Database Porque a Riot No le hacía gracia Que un jugador Suyo de la LEC Estuviera jugando Torneos de póker Joder maestro Entonces O torneos de póker O lo hacen una promoción De algo de póker O lo que sea Que está haciendo Antonio Ahora No ha dicho exactamente qué No ha dicho exactamente qué Pero algo con el póker Entonces Lo que Antonio ha hecho Ha sido pedirle a Ian Y a Riot Supongo Que Le rompan el contrato De la Database Y él Podrá jugar A lo que le dé la gana Y ya De cara a noviembre Pues Renegocia La renovación Si hace falta Y si tal Le hacen un contrato nuevo Y a vivir Jack Troll abrió el camino Bueno Jack Troll se ganó un pastizal Jack Troll se llevó Lo que algún jugador Jack Troll se llevó En un fin de The Poker Lo que algún jugador De la LEC En un año Que fueron 300k A Prox O sea que Cuidado Jack Troll La verdad Me he quedado Me he quedado loco Yo las preguntas que tenía A puntas para este tema Pues de repente Claro De repente no valen nada De repente el guión No es tan tan bueno Pero tengo una cosa Es que Tenía que ser También te digo Ahora Esto Por jugar al abogado Del demonio O sea esto Abre la puerta De que si de repente Giants Algún jugador Supertocho Por lo que sea Se queda libre Pues tiene muy fácil Ficharlo Pero bueno El iba a acabar el contrato Lo único que cambia Es que en lugar de ser En noviembre Ha roto en septiembre Y ya está ¿Te imaginas que ahora De repente Viene Si Pisporo Viene Eros Y dice Tanatos Se va de Cloud9 Porque se ha rayado Y viene a Giants O algo por el estilo Curioso Sería bastante espectacular A ver Yo creo que Adam sería más gracioso Si quieres los loles Pero eso ya Lo que yo no quiero que pase No quiero que pase Y espero que no pase Es que Riot vea esto Vea el clip Y diga Que listo eres ¿No? A ver si te voy a meter Una multa De no sé cuántos partidos Sin jugar Por listo Pero ¿Cómo te pueden multar Por algo así? Es lo que estaba pensando Digo a ver Quiero decir No es jugador oficial De la LEC ¿No ahora mismo? O sea A partir de hoy ya no lo es Claro O sea Literalmente has aprovechado Un vacío legal Les puede parecer mal Les puede sentar mal Pero no te pueden multar No te pueden multar Porque echa la norma Echa la trampa O sea Ahora tienes De jugadores de póker No, no va a pasar El clip que ha pasado Lo tenemos ¿Bastrike? Un clip que ha pasado Que dice que da un poco Más de contexto Vamos, un segundito Tal Le subo otra vez Claro Yo le había vuelto A bajar el volumen Al Firefox Porque tal Y ya con esto Cerramos el tema Porque claro Yo creía que iba a ser otra cosa Pero Gente Os dejamos Con las informaciones No podemos inventarnos nada A ver Dale a Play No, lo de Vertislava No puedo ir No iría al viaje No pagaría O sea Lo de Winamax Tengo que ir allí Y poner alguna historia Y tal Y no podría hacerlo Si estoy en Lex Si tengo el contrato La cosa es que Funciona así Bueno, en este No puedo dar detalles Obviamente Pero La cosa es que Los jugadores Tienen que tener ese contrato Porque quieren cobrar Hasta el último día Pero en mi caso Es diferente Porque Bueno, es diferente No voy a dar detalles Pero Ya No voy a dar detalles La verdad Yo puedo No tener el contrato ese Y voy a seguir cuando mismo Porque es diferente Vale 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 Más información Un beso para el F de Luna A ver De privilegiado Por lo que entendemos Antonio Esto ya no lo liamos un poquitín No tiene un contrato Típico de jugador de LEC Por lo que sea Hay algo más Ahí atrás Si te haces un poco de memoria Yo creo que tiene que ver Con lo de De infinito De infinito Porque recordemos Que tú no puedes tener Contrato indefinido A perpetuidad De jugador Con Riot O sea, Riot te dice De normal El máximo contrato Que puedes firmar de jugador Son tres años Son tres años En casos especiales Cuatro Pero ya está Entonces Me imagino que tendrá Un contrato indefinido Con Giants Como entidad Empresa Lo que sea De trabajador Que seguirá cobrando Tenga un contrato Como jugador de eSport Y luego le harán Una cláusula Otra parte Que es lo que le permite Ser jugador Entonces Que es la que han rescendido Con lo cual No aparece como jugador Oficial de Riot Pero si es un trabajador De Giants Y ahora la movida esta Y pues es No el vacío legal Pero la manera de hacerlo De no enfadar a Riot Y luego ya pues En noviembre Si se le renueva Que no lo sabemos Eros ponte a trabajar Pues saldrá Bueno de hecho Eros y Eros y Wolof Ya han dicho que Han vuelto de vacaciones Y tú Te pones a pensar ¿Qué vacaciones? Pero han puesto Ya ambos tweets De que Empieza la offseason Y eso quiere decir Voy a empezar a sacar cosas No es que Wolof Se ha escalado En Montefuyi Habéis visto el tweet De noche ponía Dice El solo Q Me ha enseñado A tener un mental Incrementable Y superarme siempre A mi mismo Así que he escalado En Montefuyi De noche Y yo solo Y yo que Tiene que estar guapo A ver El League of League Nos tiene locos Es una locura Es una locura Pues nada gente Para resumir un poco El tema de Antonio Para los que teníais El susto metidos En el cuerpo Que yo ya he visto A Ultra Giants En redes Que estaba atacado El contacto de Antonio Funciona de otra manera Guiño guiño Por lo que Él dice Muchos jugadores de LEC Quieren mantener este contacto Hasta el último día Para cobrar hasta el último día En mi caso Me da más o menos igual Porque mi contrato es especial Entonces De privilegiado Lo que he hecho ha sido Quitarme De la red contra de Database Que me quiten el contrato Como jugador de LEC Porque yo no podría hacer Una acción Con Winamax De póker Si estuviera como contratado En LEC Así que Se ha quitado el contrato Como jugador de LEC Va a hacer la acción Que tenga que hacer Y él Según ha dicho él Seguirá cobrando Porque tiene un contrato especial Ya está Ya es que negocie Si el año que viene Va a jugar en LEC Con Giants o no Eso ya es cosa suya Pero eso ya Iba a ser así igualmente Porque el contrato De jugador de LEC Se la acababa igual Tenía que ser algo así Porque si lo piensas Rollo no Pero estarás renegociando Un nuevo contrato Para el año que viene Porque puedes pensar que Por el tema de las prisas Y por el tema de haber subido Solo en el último split Pues no le han tocado El contrato que tenía En Superliga Y con ese han tirado Y tú piensas Vale Pues si estás renegociando Para el año que viene ¿Por qué rompes el actual? Si se puede hacer Mientras estás en contrato ¿Sabes? Así que tenía que ser Por narices Algo que no fuera Claramente relanciado Con lo deportivo Pero Este tema de Alguien que está en contrato Con Riot No les gusta que aparezcan En según qué sitios Bueno pues luego hablaremos De cierta liga Que al parecer Si va a colar un equipo En tu liga Riot Games ¿Vale? Así que Luego vemos de qué valores Hablamos Va a estar gracias Luego veremos eso Pero de momento Cerramos con esto El tema de Antonio Y pasamos a Otro tema De otro jugador Que aquí sí que se han saltado Todas las alarmas Y de momento No tenemos Un cortafuegos Como ha pasado con Antonio Aquí las alarmas Siguen sonando Y resonando Por todo League of Legends España Sobre todo por las redes sociales Y es que Zuiro Milainer De Heretics Lec Uno de los de También Conocidísimos Por jugar en la academia Los Heretics Da 9MA Masters Con ellos Ya ha bastante tiempo Ya con ellos Ha tuiteado Simplemente ¿Por qué? Y la gente Ha saltado Creyendo Que pueden ser Malas noticias Para su futuro Inmediato Es decir A mí que en una misma imagen Me salga Zuiro Y luego me salga Wizz Al busto Basta ya de la gente Que es con Pawn Lue Me toca la polla La gente cree Hablando mal y pronto Sin paños menores Calientes Mejor dicho Paños menores Con paños menores Es otra cosa No vayamos por ahí La gente La gente se ha creído Sin paños calientes Que Zuiro Está fuera De Heretics Lec Terrak ¿Qué opinas Del año de Zuiro En Heretics Lec? Merece la pena A ver ¿Tú crees que te habría rentado Probarlo un añito más? A ver Yo personalmente ¿Qué opinas? Lo que es mi opinión personal Yo no le hubiera garantizado La posición De cada año que viene Yo le hubiera puesto a Traya Lo que viene a ser A final de año Porque me queda la duda De que Primavera Fue bastante bien Pero era un meta Muy específico Que algunos de sus campeones Como la Nico y tal Eran más que jugables Llega verano Tristana y Corki Sin entrar en detalles Chicos Pero ya sabéis Que no fue No fue su fuerte No fue su fuerte Efectivamente Entonces me queda un poco Más la duda De si con más tiempo Se puede desarrollar Yo no le hubiera garantizado El roster Pero sí que le hubiera planteado El tema de estar en tralles Para ganarse la posición Con la gente Que quisieras probar Durante esta offseason Y ver qué pasaba Era una de las principales Dudas al respecto Porque creo que aquí Después de lo que dijo Arnau Vidal Si no recuerdo mal Cuando vino De que Flaker está Prácticamente seguro En el proyecto Y que todo lo demás Estaba un poco en el aire La pieza que más me quedaba En dudas Era Suairo Porque yo diría Que Bunder seguramente Este fuera Yanko sabe lo que quiera hacer Porque yo cada día Le veo más cerca del streaming Que de competir Y en el caso de Trimby Pues tampoco tengo muchas Que aunque se vaya a mantener Me parece raro El timing No me parece raro Que prescindan de él Si de repente te cuentas A un chaval Que le rinde mejor O lo que sea Pues lo puede llegar A comprender Pero me parece que es Súper mega pronto Para tomar la decisión Si realmente estamos Hablando de esto Porque septiembre Los mercados de fichajes Oficialmente no arrancan Hasta el 19 de noviembre Es decir Faltan más de dos meses Y diez días Para que eso ocurra De hecho Dos meses y dos semanas Y aún así Extraoficialmente Se suele mover a pita de octubre Entonces que tengan tan claro Esto ya Si es cierto La teoría de la gente Porque tampoco tenemos Ni puta idea al respecto Solamente es un tuit al aire Me parece súper temprano Y me parece que ya Lo puede tener muy claro Eleti Es lo que quiere hacer Porque si no Es como que estás Cerrándote puertas muy pronto No, a ver A mí ya es No me extrañaría Que sí que la comunicación Puede haber sido Vamos a explorar Otras opciones Y que el tuit sea por eso Igual ni siquiera Es que le hayan dicho No sigues Sino Oye, vamos a Como dice Terrac Explorar el mercado Y puede ser Que no sigas O sea, tampoco sabes El grado de Gravedad Por así decirlo De la comunicación Que hayan podido tener con él Puede ser un bait Evidentemente O sea, creo que esa posibilidad De hecho Puede ser Estadísticamente Te diría que la más probable ¿No? Porque La mayoría de veces Son baits Este tipo de Cosas Pero sí que es verdad Que Lo que sí que me hubiera extrañado Es que a día 5 de septiembre De repente Eleti estuviera claro Que sí Que sí quiere seguir con Ciro O sea, como mínimo Tienes que explorar La opción De mejorar Bueno Me habría parecido más raro Que certificaran Que Ciro va a seguir Que que esté en el aire Sinceramente A mí me extrañó un poco El tema de la decisión Prontía Pero recuerdo Que hace una semana Hemos sabido que BDS Le ha muestro La puerta de salida a Adam Claro, por eso Pero es que no es lo mismo Cuando uno de los dos jugadores Y aquí Hay que poner todo encima de la mesa Te ha dado problemas suficientes Como para vencharlo Totalmente Totalmente A mí el tema A mí el tema que me extraña Es que se hayan comunicado ya Es decir Yo soy muy de la opinión En este caso De Terrac Yo tengo la sensación De que hay tres Que se los van a limpiar 100% Que son Buder, Jakos y Trimby Y mi duda es Suairo Porque ha jugado Medio año con el equipo Un equipo en el que Principalmente la idea Era no contar con él Y ha contado con él Un staff técnico Que ya ha contado con él En Superliga Por eso me extraña El timing Tan prontío De que le hayan dicho Si es así De que no siguen en el equipo Yo sigo pensando que es duda Es el único que me genera duda Porque si a Flaquez Lo has anunciado En un vídeo especial Comunicándolo a él Mirando a cámara Diciendo Estamos felices Gratia Hemos renovado Pues yo a Flaquez Me lo creo ¿Sabes? Además viene aquí Arnau Vidal Lo hace No sé si hacerlo oficial Pero Lo sigue contando con él Vaya Así que para mí Mi duda sigue siendo esto Pero claro Poniendo mensajes A día 5 de septiembre Cuando todo el meollo De la offseason Se mueve Pues un mes antes De que se abra La agencia libre De manera en que El día en el que abre La agencia libre Puedes empezar a hacer Anuncios oficiales Pues se me hace Como un poco Demasiado pronto Pero Tampoco me parece Descabellado pensar Que pues algún Tipo de Midlaner De LMA Master Se te ha puesto a huevo O te ha parecido muy bueno Y le vayan a probar Yo creo que en Mid Van a seguir probando cosas Recordemos Tampoco es que haya una opción clara Que encaje Lo que sabemos hasta ahora De Eretics De Eretics en general Es Carlsen Renovado Que nos hemos llevado A la oportunidad En Leconó Ojalá que sí Flaket En un principio Siguen con él Y Naruterador Y Machuqui En un principio Seguirán el año que viene En un principio no Esto se dijo aquí Oficialmente Esto es lo que sabemos Hasta ahora No, no Seguirán Seguirán Y Manu Para hacer con el roster Lo que quieran Claro El resto es un poco incógnita Todo Adelante Tal cual No O sea Yo creo A mí también Me extraña Porque no sé Si existe algún perfil De jugador Que me encaje Que pueda fichar Por Eretics Que puedan tener Cerrado a estas alturas O sea ¿Qué alternativa Suy lo podrían tener Ya garantizada? Que puedas tener cerrado Yo que sé A Riker O algo por el estilo Que lo tengas Muy, muy, muy claro No es que existan Una cantidad enorme De jugadores de RL Que puedas ya Haber fichado O yo que sé Igual has hablado Con Avedage O algo por el estilo Y digas Vale, quiero ir por ahí Pero me encajaría poco Por el perfil De Matsuki Por eso creo Riker en todo caso quizás Claro, salvo que Es que es lo único Que se me ocurre Que hayas podido cerrar A Riker pronto Ya De lo contrario Es que no existen Tampoco más perfiles Que te digan Si o si es claramente Mejor que Suiro Que lo pueden ser Que puedan funcionar mejor Seguro Pero que lo puedas tener Tan claro Como para cerrarlo En septiembre Yo creo que es que Directamente no existen Esos perfiles Y que ha pasado Menos de una semana De la final del EMEA Masters Y vas a ir a alguno De los jugadores Que más han destacado Bueno, los de BDS No se puede Porque no han escuchado O sea, estaban de vacaciones Se supone Y no escuchan ofertas De momento el club O sea, el club primero Quería hablar con todos De sus jugadores Antes de que puedan escuchar Que me parece lógico Por el rendimiento que ha tenido Y la historia que tiene BDS De tirar de su propia academia Entonces es lógico que digan Mira, no podéis hablar con nadie Hasta que tengamos claro Lo que queréis hacer Nosotros vamos a hacer Como es lógico Y tenemos esa ventaja competitiva De decir Estáis con nosotros Este noviembre Podemos hablar primero con vosotros Y a partir de ahí Ya decidís Pero estoy con todo O sea, me parece muy raro Que tengas ya claro Algo tan temprano Yo creo que puede ser un poco No veis Pero sí que le han dicho En plan de Oye, no es seguro Que estés aquí Y el Pau haya puesto El tuit este Un poco de decir Oye, ¿por qué estoy poniendo esto? Después de haber Sí, para generar Un poco de conversación Para ver qué es lo que ocurre Y también pues para Hacerse de notar Porque coño es no decirlo ¿Sabes? En plan de decir Me he esforzado Mira toda la gente Que me apoya Por ejemplo De hecho ha puesto el tuit Y todos los primeros 5 o 6 comentarios Que había eran No puede ser No puede ser No por favor No tal Quiero decir A la gente Evidentemente No le habrá gustado Heretics en general Pero evidentemente A la gente Antes que el nombre de Suairo A la hora de señalar Culpable Se le vienen otros nombres Por delante de él Y creo que con razón ¿Qué nombres se te vienen a ti Y va a ser? Hombre, el primero Ya no está Que es Perks Luego vienen para mí En este orden Bueno No tiene nada que ver El orden Pero a mí se me vienen antes Bunder y Trimby Y luego Jankos Para mí son estos los No te voy a decir Que los tenga que cambiar A los 3 Pero tengo el feeling De que va a haber Profunda reestructuración En Heretics Y cuando digo profunda Digo más de medio roster Y más de medio roster Son mínimo 3 Y a lo mejor cuarto Si se acaba siendo Suairo también Yo el feeling Todas las vibras Que me da Cuando ha venido Machuqui por aquí Cuando ha venido Arnau A hablar por tal A Machuqui también Si no recuerdo mal Hablando en al lío Tiene pinta de que Si le han dado Mano libre Tanto al Comanaru Para hacer el roster Va a quedar Flaket Y veremos Si suairo El resto Los doy por barridos Porque creo que Da la sensación Un poco Heretics De bueno Este año se le han jugado Con un proyecto Muy veterano Y la manera que tiene De ser Y de construir Sus rosters Machuqui hasta el momento Me dice que Ni Bunder Ni Trimby Ni Jankos Cumplan el perfil Que a priori A Machuqui le gustaría Cuando ya Cuando ya Él mismo ha dicho Por aquí Cuando ha venido En numerosas ocasiones Que a él El roster Le parecía Perdón Disfuncional En cuanto a la manera De trabajar Te está diciendo El roster No trabaja Acorde Porque Yo este roster Me lo he comido Con patatas Lo voy apagando Aquí en el OBS Lo que pueda Si ya estoy aquí Soy un warrior Voy a morir Muy joven No te preocupes Ulti de nocturne Vale Pues voy a poner Mi cámara Y acuérdate Cuando puedas Compartir pantalla Y ya Vamos que bien Perfecto Gracias Perdón por la paciencia Perdón por la gente Y gracias por la paciencia Hola chat Vale Chat Como os podéis imaginar El tema que estábamos ahora Para seguir más o menos Los timings del guión Vamos a acelerarlo Un poquitín Hemos perdido 5 minutos Tampoco os paséis 5 minutinos Pero ya es un poquitín Nos hemos quedado Ha sido el sabotaje De Team Enetics Puede ser Ha sido porque no hemos llegado Dos meses de subs Puede ser En Toad Veis lo que pasa Cuando nos dejan los subs Que tocan Toad Si nos puedes comentar En que hueco Ves tú A Suairo De cara a El año que viene Ya sea ALEC RL Cuéntanos donde lo ves Un poquitín Yo lo que iba a decir antes Es que En este tipo de De perfiles Normalmente Solían poder tener Sitio en En la ALEC Porque uno o dos jugadores Se iban a NA Y siempre había como más huecos En Europa El problema es que eso ya no ocurre O sea Típica season Que se te va a Bedague O se iban un montón De mineros europeos Siempre a Norteamérica Ahora eso ya Pues Hace Un par de años Tres Que no ocurre Y es verdad que la competencia Es feroz La parte positiva Que puede tener Suiro Es que no tienes Veinte nombres Por abajo En RL Diciendo Es que son Brutales Está Riker Y poquito más Muchos además son veteranos Recordad que en primavera Ganó Power of Eball El EMEA Master Para que nos hagamos Un poquito la idea Entonces Si que es verdad que a veces Hay alguna sorpresa Como que entre Gente tipo Jackies Que quiten Un hueco más Y Es lo que le podría dar Alguna opción Pero yo creo que Lo normal es que Que no tenga hueco En la LEC Porque tampoco has hecho Una temporada Espectacular O sea ya de por si estás En un tier bajo Hay otra gente que Yo creo que puede tener Opciones de volver Como Avedague Porque ya he escuchado Muchos equipos que hablan Muy bien de él Incluso La gente de Que estaba antes en Excel Pues Decían que también Estaban contentos con él La típica que luego al final Tampoco te lo quedas ¿No? Pero Yo creo que Lo veo más fuera Que dentro del LEC Sinceramente Terra ¿Tú piensas lo mismo? Más o menos Diría Es que he abierto un poco El Excel que tengo Con las plantillas Y todo el tema Y ahora mismo Es que no veo Mucha gente bajando De la LEC Como tal O sea Es que Coges la lista Y dices Vladi lo lógico Sería que se casa En Carmine Cor Tienes ella Kiss en Giants Larsen en principio Pues a ver lo que pasa Con Rogue Pero cuando la gente Se quede en todo un rato Y escuche la información Que tenía Eros Comprenderán que Bueno En principio Va a seguir Larsen en la LEC Fresco Pues a ver lo que pasa Con el Daniel Escoy Pero en principio Asumiría que sigue New que en principio Yo creo que tiene nivel para estar Por mucho que no levante la copa Está ahí arriba Bceo Vitality Yo creo que lo van a mantener Luego tienes Caps G2 Y un Manoy con Fanatic Entonces ¿Qué te queda? Un hueco Si no estás en Heretics Dos O acabas en SK O es que te veo Bajando a RL Pero porque es que No hay más Es lo que dice todo O se va gente de la Liga Que ahora mismo no lo veo Porque no se van a ir a Norteamérica O sencillamente es momento De cambio de ciclo Y que te quedas Porque hay gente Que se retira Que no parece Que vaya a ser el caso tampoco De cara al año que viene Entonces estamos hablando De que Espero que tenga una gente Que sepa hacer llamadas Para que le gane unos trallos Y el pavo lo reviente Porque ahora mismo Lo que yo veo Con el Excel delante Y con las plantillas delante Es que si cumple Ouner lo que dijo De que querían cambiar a Nisq Y al final no es en Venano Sino que es para el año que viene A lo mejor ahí tiene hueco Porque Rikers Se lo van a disputar Pero es que no hay mucho más sitio Bastrike Lo primero ¿Cómo estás Bastrike? Vaya susto tan metido He tenido días mejores Te voy a preguntar a ti ahora Bastrike A ver, pregúntame Menos por mi cuenta bancaria Pregúntame lo que quieres Está bien Vamos a ponerse en el escenario Que Suiro sale de Eretix ¿Qué fichaje ves bueno Para Eretix Para la Mildane De Lek Bastrike ¿A quién ves para sustituir a Suiro? Dame un segundito Que estoy con una cosita De una cámara ¿A quién veo? Pues... Espérate Así lo cambiamos Perfecto Ahora sí Ahora ya somos cam de cuatro ¿A quién veo? Pues creo que... Showmaker Sí, chat Sí, ese El de mi placeholder De hecho, Chovy acaba contrato De hecho, Chovy anda libre No, a ver Les he descontado un poco por encima Porque estaba más a intentar montar todo esto Que quedara bien y tal Creo que primero de todo Tendrías que estar sobre todo Para hablar algo de nivel de Lek No lo sé No tengo claro que lo que quede O lo que pueda quedar fuera Sea mucho mejor de lo que tenías Puedo pensar que se puede quedar Veteo Que en Eretix ya funcionó el año pasado Pero a saber hasta qué momento Habría funcionado Veteo Y a partir de ahí Creo que a nivel de Lek Como no sea un veterano Que ya conozcas tipo Niski y tal Pues yo creo que Lo que haría Eretix Y creo que lo va a hacer Tanto Eretix como mucha gente En Lek va a ser monitorizar Que ocurra en BDS Porque en BDS te da la sensación De que entre academia Y equipo principal Va a salir gente De varias posiciones O se van a quedar Y tiene pinta de que Tanto lo que te puedas quedar Como lo que se vaya a quedar Es decir Salga lo que salga de BDS Creo que es bueno Porque si en mid Tiran por Riker Y sale Nuke Nuke para nivel de Lek Súper bien Si tiran por Parus Y se queda libre Lavrov Estupendamente Joder Vaya acertado Si no deciden seguir con Sheo Y está Skewmont Buenísimo Sheo Pero es que también Skewmont Sheo Perdón También Skewmont, Parus O Riker Son buenos para las posiciones Que podrían estar buscando Así que yo creo que No van a ser los únicos Creo que Medialek debería estar mirando A ver que hace ese equipo Ese equipo yo creo que Tiene la llave del mercado De este año Salvo algún nombre muy concreto Porque yo creo que Lo que salga de ese equipo O lo que se quede Va a dictaminar un poco Quien ficha qué En la Lek este año Así que muy atento a ese equipo Porque yo creo que Casi todo lo que hay En esa organización Tanto a nivel de Lek Como en Academia Es bueno para Tanto Heretis Como varios equipos de Lek Yo lo tengo en la teoría De que quien ficha Yagao Que se le acaba con Este año Y lo junta con Bo Tiene la sinergia El cigarro prepartido Y ahí Se levantan copas ¿De qué tipo? Ahí está Ahí está El que sea Bo está libre Y Yagao Literalmente le preguntaba En la entrevista ¿Haces algo antes de un partido? Y dice Me fumo un cigarro Y ya está No, pero la cosa es ¿Qué copas se levantan? Es una dupla de oro ¿Qué copas se levantan aquí? A ver Ah bueno Eso ya depende Porque si hablamos de Carci Lo tenemos muy claro Claro Es verdad La Leka al final Lo que nos ha dado Carci este año Y lo que nos ha dado Eh pero Pero que programas más ricos Salen con Carci Eso es verdad Con esto cerramos un poco Tema Suiro Esto es lo que sabemos Cuando vaya avanzando las cosas Os iremos contando Os iremos contando Estaremos siempre 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 presentes Y atentos A todo lo que ocurra En el mercado Que está ya Burbujeando Está ya como el agua Hirviendo A ver Con qué camiseta Acaba Suiro El año que viene Lo que sí que sé Es con qué camiseta Podéis acabar vosotros Porque si os suscribís A nuestro canal Podéis acabar Con la camiseta Del equipo de eSports Que queráis Entra por supuesto La de Eretics Entra por supuesto La de Malayos Coy La de Walsam La de Escoi también La de Antex Que Antonio se la ha quitado Por un tebita Se la ha quitado Durante un par de meses La de Fanatic La de G2 La del equipo de eSports Que queráis Que llegue a vuestra Casa La podéis pedir Todos los viernes Es decir Mañana Hoy no Mañana Se sortea la camiseta En este nuestro canal Suscríbanse Apoyen al canal Y así va Strike No se le podrá caer El internet Nunca, nunca más Bueno, no jures tanto Suscríbanse Que con Twitch Prime Es gratis Ahora es más fácil Suscribirse con Twitch Prime Mucho más fácil que antes Solo tenéis que volver A suscribiros Y usar la suscripción Prime Así de fácil También Recordar Que regalar subs Salen más barato Porque estamos en septiembre A partir de 5 subs Salen más barato A partir de 5 subs Pero si es la primera Suscripción ever También sale más barato También ¿Dónde se puede mirar Para comprar camisetas De China y de Corea? En la tienda de Lining Entregan a Europa Pero Si no te quieres complicar mucho Tú suscríbete Y cuando te toque ya Te pides la de Fiorex si quieres Nosotros da igual Si llega a tu casa Te la conseguimos Muchísimas gracias A gente Guapísima Guapísima Que se ha suscrito Como Uy, bastante gente Me gusta Me gusta Cuando tengo que bajar Cuando tengo que bajar Suele ser Buena señal ¿Cómo? Bellido SF Skydrones Fonfi 14 Davodaccia Jaime PL6 Álvaro Tech Struberris F de Luna Nems Barra baja TV Axineas Butanero XX Swin XX Shosaru Badbad 19 Stro Meister C Barra baja Bernal 12 Lady Von Casting Classic Weno Wonejo Rabioso Transpul Ricolas Juanjo GL VZ El Daigno Ibai CL Un beso para Lesacre Y un beso para Hetscock Pi Sakajima 15 Dani MR Martínez Martínez Y no sé qué más Hay más letras después Trevla 217 Estoy indeciso Dark Melon TV Icer Kalos Barra baja Un besito para todos Y todas Os recordamos también Por favor gente ¿Qué página para las comerciales de Corea? He dicho Leaning No están todas las de Corea No están todas Pero están las de los equipos más famosos Igualmente Suscríbete Coco Bebi Pasta Que no te has suscrito Suscríbete Que seguro que mañana te toca Y te la pides Y te despreocupas Gente También lo recordamos Por favor Momento teletienda Momento teletienda Os pedimos por favor Que Agregues Bestiario A vuestra A vuestra Wishlist Lista de deseados De Steam Porque sabemos que Esto apoya mucho A los juegos En Steam Les da como mucho SEO propio De la plataforma Y además El proyecto de Bestiario Que pinta De locos Yo ya estoy Yo ya estuve En el Kickstarter Y obviamente Ya tengo Bestiario En mi lista de deseados Así que por favor Sigan mi consejo Y añadan Bestiario A su lista de deseados El juego de El barra baja Y usted Que Bueno Él lo definió como ÑRPG Hay opiniones con respecto a eso Que no voy a decir eso Por favor Él no quería Él no quería Le convencí yo Sois unos jetas ÑRPG Mola Me produce la misma opinión Que los títulos Del álbum De Mago de Oz A Jordi Me producen el mismo tipo De reacciones O sea Si uno Si puede haber JRPG Porque son japoneses Porque no puede haber ÑRPG De España Chicos Porque No es la inicial La J de Japón Sería O SRPG Hombre Si dices E Da que pueden ser Muchos países O sea Con J Eslovenia RPG Claro Con S Sin la E Por Slovenia Va gente Añan Añan Bestiario A vuestra Wishlist De Steam Jamón RPG Me representa Os lo he puesto En el fijado Pero os lo dejo En el chat Ahí tenéis El enlace Del juste Y ahí os lo ponéis En la wishlist Que esto va Para que la gente Diga La gente de marcas Digan Uy pues mira cuánta gente Tiene la wishlist Pues vamos a invertir en esto Denle en dinero Ahí está Y esto Al jefe Le viene muy bien Y todo lo que le venga bien Al jefe No viene bien a nosotros Así que Con esto Pasamos al siguiente tema Momentos Tony Un segundito Dime Un cortito Rápido No lo digo siempre Porque tenemos que hacerlo gente Hay que darle Hay que darle bombo A nuestro segundo canal de Youtube Ah adelante Que es donde subimos Otras cositas de noticias Del juego Repito Del juego Las cositas como El programa subido Noticias de eSports Las entrevistas Seguir en el canal original Pero os dejo por el chat Para que os suscribáis a él El canalcito Que cada semana Tiene dos o tres vídeos Con cosas del juego Con cambios Con nerfeos Con parches Nos traemos el preparche Algún que otro avance En concreto De algún campeón Que se viene un cambio en concreto Y lo comentamos Se vendrá alguna guía De algún campeón Cuando salgan objetos nuevos Muchas cosas Así que gente Esto también Que os mola Que es gratis Lo de winlist Es gratis Esto también Así que Denle un followsito Para que ayude a crecer un poquito Tenga mejor algoritmo Y a la gente Pues le vaya saliendo en el feed Suscribirse A Formalian Cositions Surprise También es gratis Así que nada Vamos a pasar Al siguiente tema Porque Estamos un poco ya Con la mosca Atrarte la oreja Oye Está a punto Ya de empezar el mundial Y aquí De cada año que viene No sabemos Cuál va a ser el equipo Que va a entrar A cambio de rogue Y en otras temporadas Que ha habido cambios de plazas A estas alturas Ya más o menos Sabemos lo que iba a pasar Pero a estas alturas Hoy todavía No tenemos tanta información Y es que sí Eros Hemos tardado un par de días Sí Ha habido un poco de maulismo Pero Más vale tarde que nunca Hay información De Eros En Si no recuerdo mal Le puedo hacer un dunca A Eros Así sencillo Es como Igual esto No corre tanta prisa Como otras noticias Que han habido Ah bueno También También Varias veces es eso De que hay Noticias de última hora A la que le damos Un poco de preferencia Pero igualmente Eros En Al lío podcast Habló un poquitín Sobre La plaza De rogue De Leck Voy a leer un poquitín El resumen Que hemos hecho nosotros Vale Eros sacó Nueva info Sobre el posible Comprador de la plaza De rogue Y parece que hay Un serio candidato En primera posición Se trata de un equipo De la liga árabe Que ha disputado El EMA Masters Recientemente Por lo tanto Los nombres podían ser O Gui Caispos O Nigma Galaxy O si vamos a la fase previa También estarían O Twisted Minds O Anubis Gaming Estos son los equipos Que han jugado El EMA Masters Desde la liga árabe Si queréis Vemos el clip entero El de Cellmate Por favor Le ponemos volumencito Twisted Minds Que vuelva No sé yo Dale Dale si quieres Y vemos el de Eros Y comentamos un poco todo Pantalla completa Pongueros ¿Te imaginas siendo Un entrenador de élite Y diciendo Buah que guapo Estaría ir a World Voy a trabajar Que flipas Por ir a World Yeah Holy shit Y fichas a Nisky Vamos a ver Yo no he visto Ahora se me ha reproducido Otra cosa Es que es el billón entero Igualmente Está chiquito El billón entero Me gusta ser directo Para que los jugadores En sí se pongan Las filas En nuestro coaching staff Era como Había gente Ningún nombre Está relativo Gikai Ahora Gikai está ok Ahora 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 Yo estoy con el chatter Lo que es a nivel de marca Te prometo que Voy a cargarme Al que invento No te preocupes Basta Creo que Supermassive Si que ha llegado A hacer una oferta Inferior A la del equipo Que ahora mismo Está líder Para llevarse La plaza de Arrobe Es un equipo De la liga árabe Por lo tanto Tendríamos El primer equipo Árabe En la historia De la LEC Y Es un equipo Que ha jugado El European Masters Por lo tanto Dicho esto ¿Qué pasa? Tú obviamente Están como En los últimos Checks finales De Riot Porque tú tienes que Presentar pues Una solvencia ¿No? Y ser capaz De demostrar a Riot Que eres capaz De O sea Que tienes el suficiente Dinero para operar Este año Y tres más Mínimo Mínimo Entonces pues eso Están los checks finales Y una vez Riot Les dé El ok De todo Pues Les faltaría Cerrar Nada O sea Los Pocos detalles Que les quedan Con Rogue Según tengo entendido El staff de Rogue Se va a quedar Y van a ser ellos Los encargados De De este nuevo equipo Y Me ha llegado Que ya tienen Como pensado Un quinteto Con cinco nombres De jugadores Que les gustaría Fichar Para Esta Saison Caras que O sea Algunos que ya conocéis El fichaje Cuando se produzca Larsen Se va a quedar Si o si Porque está firmado Hasta 2027 Si no me equivoco Así que Larsen Va a ser el midlaner Del equipo que sea Y Lo más gracioso Y lo que le he contado Axie Que me han dicho Que La botlane Que querría Este equipo Es la botlane De un actual Equipo De la LPL Que ha jugado Playoffs Hostias Que estarían dispuestos A moverse A Europa Para entrar A este nuevo equipo Joaquín Pichardo ¿No? Claro Que la de la De la LPL Que ha jugado Playoffs Puede ser Ruler y su colega O puede ser A mí sí Mejor que no O puede ser O puede ser Paquito Fiestas También te digo O sea Cuenta ahí el Playoff También De los Playoffs De la LPL Quiero decir Yo he estado echando Un ojo A los equipos De LPL De Playoffs Si contamos el Playoff Hay maulismo Y si encontrar El Playoff También hay un poco De maulismo Igualmente Ahora Hablando de lo que Hemos hablado antes Posibles equipos Como dice Eros De la Liga Árabe Que han jugado Al M.A. Masters Son Geekai Esports Nigma Galaxy O si vamos al Playoff Twisted Mind Anubis Gaming Terrak ¿Qué te parecen A ti estos nombres? Pues no conozco Ni a su madre O sea Imagínate Cómo está la cosa Quiero decir Conozco a Geekai Porque me suena Que era el equipo Que dio guerra En un M.A. Master Y me suena Que Tintemais Era el equipo Donde se fue Selmy A sacar dinero Correcto Pero más allá de eso A nivel de branding Pues no se me ocurre mucho Imagino que entran Pues porque tienen pasta Y ahora mismo A nivel actual Quiero recordar Que lo sé que comentó En otro programa De Al Lío Podcast Que lo que estaba buscando Rogue era mucho incentivo De gente que tuviera cash Para poder liquidar Para poder tener Dinero como tal No cosas a futuro Y tal Y no lo de Dividir la plaza Como si que hizo Misfits con Heretics Y Astralis Con Carmine Corp Si no me falla la memoria Que era como 60-40 O 70-30 No me acuerdo Cómo estaba la cosa Y sinceramente Me llama la atención La verdad Que por ejemplo Se haya quedado por detrás El equipo de Supermassive Respecto de toda la movida Me esperaba que un equipo turco Fuera una prioridad un poco Para dar la representación A la Liga del Fuerte Lo del año pasado Pero lo cual Mover gente Si hablamos un poco De lo que viene a ser Fandom y todo este rollo No creo que vaya a cambiar Mucho el paradigma Si el único dinero O sea si el único motivo O criterio es el dinero Pues es una putada Porque evidentemente No vas a tener Al mejor club Para Para generar fanbase Yo creo que todos Estamos de acuerdo Que tener un equipo turco Viendo también Cómo funciona en el Valorant Y lo que Ha sido también Turquía Cuando han ido a mundiales Y demás Hubiera sido Algo Algo tocho Si Tienes que competir En dinero Contra los árabes Vas a perder O sea es que no hay No hay mucho más Y además la vibra que da Viendo el tema del staff Y demás Es que a mí me da vibras De Rogue 2.0 Con skin de Arabia Saudí Es que es lo mismo Vas a tener a Larsen Vas a tener a Freddy Lo de Freddy es de verdad Escandaloso Freddy One Chuchu ahí Con un proyecto Que si mantiene Su filosofía De lo que es el juego O sea ellos tienen una visión De cómo quieren jugar al LoL Que lleva siendo la misma Muchísimo tiempo Pues será un proyecto Parecido al de Rogue Pero en vez de ser Rogue Pues tendrá la bandera De Arabia Saudí No veo más diferencia Que eso Igualmente Todas estaba para ti Se dijo Que la Liga Árabe Estaba vetada ¿Qué crees que ha pasado aquí? Para que de repente Aprendan estos nombres En la palestra No es que la Liga Árabe Estará vetada Yo creo que supongo Que vetarás Depende de donde venga El dinero De esos equipos Me parecería a mí Lo lógico O sea creo que por ser De Arabia Saudí No te tienen que vetar Por tu nacionalidad Te podrán vetar Por el motivo de Pues mira este dinero Viene de tal cosa Que no nos parece bien O creemos que Estáis sacando Recursos de Una actividad Que no nos mola Pero si tú eres Un ciudadano del país Que sea Tienes una empresa Legítima Pues sería muy raro Igualmente que te vetaran Solo por Ser de allí Igualmente No sé hasta qué punto Tiene Riot El derecho a vetar A alguien de manera Vamos a decir Arbitraria O sea si no tienes Un motivo real De peso Por eso Porque mira Resulta que el dinero Es que sale Del fondo soberano Directamente De Arabia Saudí Y eso no nos mola Porque creemos Que no es sostenible O que no es ético Lo que sea Si es un tío Que tiene una empresa Que a lo mejor Es de Arabia Saudí Pero tiene Yo que sé Dinero en 25 países Y quiere hacerse Un equipo de esports Yo supongo que a Riot No le molará mucho Pero creo que tampoco Tienes un argumento Para vetarle Como tal Así que Me da pena por eso Porque Creo que hay Equipos que en general A la gente le harían Más ilusión Y que podrían traer Más viewers A la liga Pero si el que decide Es Rogue Y el que más dinero da Es esta gente Pues yo no sé Hasta qué punto Riot puede hacer algo Yo Más strike El poder puede Porque es su liga Entonces Esto está siendo privado Pero es lo que hemos dicho Muchas veces Terra Que si tú actúas De manera Que todos los agentes Que alrededor Piensan que es arbitrario Y injusto La credibilidad de Riot Pierde Es decir Yo cómo voy a invertir En un sector En el que de repente Riot el publisher Porque yo no le caigo bien O no le gusto Coge y me echa Eso genera una incertidumbre No te lo discuto Pero también yo creo Que va a haber mucha gente Que no va a entender Por qué Falcons lo vetas Y este otro equipo Yo iba a decir eso Yo creo que Falcons Y con eso No quiero decir Que esta info Que voy a dar ahora Sea 100% real Porque me ha llegado por No sé si es un rumor O me lo ha comentado alguien Pero como no lo he podido chequear No me quiero pillar con pizzas Pero alguien me ha comentado Puede ser que sea posible Que porque a Falcons A veces No sé si de verdad O de mentira O con mayor o menor velocidad Se le relaciona directamente Con el gobierno De Arabia Saudí Y en cambio Espérate que me ha salto Un anuncio Con la musiquita Gracias Yo entiendo que debe ser Algo de alguno Hay gente Hay gente que me ha dicho Es posible que Falcons Tenga este veto Porque está directamente Relacionado con el gobierno De Arabia Saudí Y en cambio Estos otros equipos son Bueno pues de empresas De esports Que se han hecho En Arabia Saudí Y como ellos tienen el feeling De que Falcons Sí que como representa mucho El país entero Y por lo tanto Todo lo que ello implica Y en cambio Por ejemplo Los GK Esports Los Nigma Galaxy Los Twisted Mines De turno Pues son empresas de allí Y punto Lo cual no sé si Le doy más o menos razón o no Pero es un poco Lo que me ha llegado Perdón Terrac Era para reforzar Porque es un poco Lo mismo que estabas diciendo A mí sí que me había Hago algo parecido No en concreto Poniendo nombres encima De la mesa Pero sí que ha habido Ha habido gente que Hay peña que sí que está Recibiendo dinero Por inversión Subvención O como lo quieras llamar Del gobierno en sí mismo De Arabia Saudí Y otros equipos Que aunque compitan En la liga árabe No están en eso Porque son empresas Como 100% De capital privado Que son de inversores O son de gente Que se ha montado ahí Su movida Y que ahí puede estar Un poco la diferencia Pero También te digo Ve tarde a una cosa Pero luego abres la lata Para hacer la eSports World Cup A mí me genera un poco De como dos discursos Diferentes Entonces No sé muy bien Para dónde tirar a esto De todas maneras Dudo que nunca vayan a decir Este sí por este motivo Y este no por otro motivo A nivel público Y que al final Es un poco lo que dice Toad Rogue quiere pasta ¿Quién ofrece más dinero? Este Pues Rogue coge a esa persona Y dice Rayo ¿Podemos este? Que es Falcos Dicen no Y apruebas con el siguiente Entonces que te ofrece más dinero Mira Aquí nos lo pones Habrá hecho un copy Para este señor Lechuga Dice El equipo de eSports Conocido como Team Falcons Es propiedad de Mossad Aldosari Un reconocido jugador de FIFA Que ganó la FIFA World Cup en 2018 Fundó el equipo en 2017 Con la visión de expandir El ecosistema de eSports En la región de Medio Oriente Y norte de África La región Mena Además Un segundo que es coloreado El equipo ha recibido Apoyo financiero De diversos grupos saudíes Lo que le ha permitido Crecer rápidamente Y competir en títulos Como Counter Strike Rocket League Y PUBG Bueno de repente Este equipo se fichó A lo que antes era El equipo de Navi Por ejemplo Sí O al antiguo Astralis ¿Vale? O sea que Para que os hagáis una idea Bueno Tiene cosas que ver Me imagino que Dichos grupos Tendrán que ver Parte con A lo mejor La gubernabilidad De este país Y en cambio Los equipos que Han participado En el EMA Masters Que son dos Y si cuentas El LCQ Son cuatro Deben ser grupos Como aquí Como en España Son un Giants Un Rebels Un Heretics De turno Y bueno por cierto Que sí Y se gastaron un kilo En Nico Y fue solo Buen torneo Efectivamente Es esa gente Igualmente Otra de las regiones Que sí que esperábamos Que intentaran entrar Fue Turquía Que esto lo hablamos En varios programas Nosotros De que esperábamos Que ojalá La plaza se ha quedado Un equipo turco Y había una oferta Presentada Que era de Supermassive Pero según la info De los que habíamos pinchado Es inferior A la presentada Por el equipo árabe Bastraig Creo que tú tenías Información sobre Esta oferta Uy se me va a volar La cara de internet De Supermassive Cuidado Cuidado Adelante Bastraig A ver Los primeros rumores Que salieron Sobre este tipo De información Era que había Un equipo O una región Porque podía haber Dos equipos De la misma región Que en este caso La Turquía Que presentaban En verdad Ofertas Bastante a la baja No bastante a la baja Porque este es el dinero Que tenemos Y punto Es porque Sorpresa sorpresa Las plazas se han devaluado Las plazas no valen Lo que en su día Valieron De Biffins Aéretics O De Shal De Shal Que a BDS ¿Cuál es el problema? Que Rogue sigue tirando Un poco de la O ha seguido tirando Un poco de la cuerda En plan de Vale vale Se habrán Se habrán devaluado Pero a mí Si puedo rascar Lo que estos rascaron Me interesa más Que alguien que me pueda pagar Lo que la plaza devaluada vale Que a lo mejor Ahora son la mitad ¿Vale? Recordemos que la gente Que entró a la LEG Pagó unos 10 ¿Vale? Y si no me equivoco La plaza de Shal Que a BDS Se pagó por unos Entre 28 y 35 millones Y si no me equivoco La de Misfits Aéretics Se pagó más de 35 Si no recuerdo mal ¿Vale? El tema es que Bueno pues Rogue les dijeron Vale pues Hasta que nos dé tiempo Tiraremos un poco la cuerda A ver quién ofrece más ¿Cuál seguramente ofrecía más? Team Falcons Y Rogue que dijo Vale pues A mí el que se acerque un poco más A Team Falcons Ya que Team Falcons Está como entre comillas Beted El que más ponga Acercándose a esta cifra Pues Me vendo al mejor postor ¿Qué pasa? Que según un poco mi info La oferta que venía De Turquía Que ahora hemos sabido Que era Supermassive Porque yo no sabía Que era Supermassive Más o menos eran 14-16 millones Que evidentemente Están lejos de los 30 Que en su día costó Lo de Schalke Pero evidentemente Son precios actualizados Lo siento Valen esto Es Son lentejas ¿Qué pasa? Que se habrá presentado Este equipo Que yo imagino Que obviamente No son Falcons Pero tendrán una inversión Bastante mayor A la que pueda tener Supermassive en Turquía ¿Y qué pasa? Pues que Rogue habrán dicho Perfecto Pues esta gente Es la que nos da más Aceptamos Y seguramente Otra parte de la ecuación Y ahora la comentaremos Es que Parte de que Rogue O parte de alguna De las premisas Que Rogue ponía Sobre la mesa Para venderlo Al mejor postor Fuera que Evidentemente Se contara con gente De Rogue Para el siguiente proyecto Es decir A lo mejor Supermassive Si que ponía Una pasta acorde Pero su idea No era Seguir con Niski O seguir con Freddy Pues a lo mejor Larsen Por cierto Mi cabeza Me lo ha puesto A mi monibir A Larsen Pues si Me gustan igual Los dos Ya ya lo sé Que a ti Principalmente No pero ya Larsen es un poco Es un poco Memel tirarle Pues eso Seguramente Este equipo Quien sea el que haya sido De esta región Pues seguramente Habrán dado el visto bueno A comerse el contrato De Larsen Que evidentemente Si lo rompes Ahí hay que apoquinar Un dinero Que la verdad Quien firma Hasta el 27 Manda huevos También que se lo pone En la mesa Y también me imagino Que parte de ese acuerdo Tendrá El seguir quedándote Con Freddy Y no es el único De Rogue Que Pedía A los compradores Oye Si vais a fichar Muy bien La plaza es vuestra Pero Yo también quiero Estar metido O sea Ahí lo tenemos Toad Te voy a preguntar a ti ¿Qué opinamos? ¿Qué opinas tú? Concretamente Y si Su nombre Su nombre es el de una mosca Sí ¿Qué opinas tú Sobre la entrada De un equipo ¿Qué opinas de Flai? ¿Te imaginas? A la LEC No lo voy a meter yo ahí ¿Qué opinas Sobre la entrada De un equipo turco A la LEC Toad A mí me hubiera parecido Positivo Yo creo que es un mercado Muy interesante Que Tiene vínculos Siempre los ha tenido También con Con lo que era antes La LEC De ser Mena Ha habido muchos jugadores Que iban para Turquía Jugadores turcos Que han venido aquí Que han ido a ANA En su momento El streaming También de la LEC En turco Pues era Potentillo y tal Sobre todo con jugadores Como Como Armut Y es un público potencial Que formando parte Porque a día de hoy Forma parte De la región Creo que Que no tenga representación En la LEC No es No es positivo Porque es un mercado Que cuando iban al Mundial Era fuerte Que producía talento Y jugadores interesantes De hecho ahora tenemos a Parus Que Pues lo vamos a ver Casi con toda seguridad En la LEC Deberíamos Y creo que Turquía Para el LOL En lo que es Mena Ahora que está junto con Europa Es importante Y yo noto que Ha habido un desarraigo Evidentemente Tocho En todo lo que es Turquía Desde que son una RL sin más O sea Los números de De la Liga Turca Desde que No es Acceso a Mundial Y desde que Lo máximo A lo que pueden aspirar Es el LMA Masters Son bajísimos Yo sí que siento Que hay una especie De deuda Con Con Turquía En cuanto a lo que es El League of Legends Porque han sido Una región muy fuerte Que económicamente Ha tenido proyectos Interesantes Y que No sé si de manera Justa o injusta Está completamente Desmantelada O sea Que a mí me gusta Empatizar Imagínate que de repente Europa empieza a ir mal Y te dice No, ahora sois Una RL Y no tenéis Plazas para Para el Mundial O no tenéis opción De ir a un A un internacional Pues obviamente Te jodería Que lo máximo Lo que pudiese aspirar Fanatico G2 Fuese a A jugar Un Un MA Master Por todo lo que han hecho A mí me molaría Que hubiese un Equipo turco Tenemos la experiencia Del Valorant Donde hacen cosas muy guays Watch parties gigantescas Watch parties enormes Hay equipos que mueven Un montón Y que Te meten viewers A la liga La haces Crecer Pero Evidentemente No puedes competir Como decía antes Con el dinero árabe Si al final Es el único criterio A tener en cuenta Yo creo que si a Rayo Le preguntas a Dedo A quien le das la plaza Probablemente preferirían Dársela a un equipo turco Posiblemente A mí me apena Porque Si Se llenarán unas cuantas arcas Que a lo mejor hace un tiempo Que no se llenaban Pero No te voy a decir a coste de que Pero a lo mejor Me gustaría pensar Que estas regiones Van a tener cada vez más Más público Porque es verdad Que en los últimos años Sus equipos en MA Masters Han crecido Sus equipos en MA Masters Han llegado más lejos Hace poco les han sacado El server Para su región A propósito Quiero decir Tengo el feeling De que hay una player base En esa región Que sube Y yo contento La verdad Me mola A mí con que llegue Gente nueva a la leg Que apoye Que tal Fantástico Pero como El público Que me puede traer Este tipo de equipos Es incógnita Y el público Que sé que me pueden traer Los turcos Si le puedo encontrar Un equivalente A otros hipers Como por ejemplo El Valorant Que sé que allí El tema de los shooters Mola desde hace mucho tiempo No sé el LOL Si tiene tanto impacto Creo que no tanto Pero bueno Poco a poco Pues me apena Pues me apena Porque luego veo Lo que hacen En algún tipo de evento De Valorant De tal Que montaron De hecho Montaron una watch party Donde hace dos años Fue la final del mundial De Valorant O sea que es una locura Que es un espacio enorme Que caben no sé cuántas miles De personas Pues se me pierde eso Porque tengo el feeling De que con esa gente A medio o largo plazo Se podrían hacer cosas chulas Con mucha gente Porque otra cosa no Pero cuando vas a hacer Un evento de este tipo Con cuanto O cuando cuentas con gente De este tipo de comunidades Se te llenan sitios Igualmente Todo esto colabora Que las arcas Que se llenan son las de rogue Sí Claro, claro Son las que más se llenan Felicidades a rogue chicos Felicidades a rogue Que se van a llevar un pastón Y además Han conseguido enchufar A alguna de las personas Que estaban en la organización Para la siguiente organización Que por cierto Ya que se van a meter No sé cuántos millones Que le devuelvan los tres a Ibai Que le deben de pagar cosas De cuando no salieron las cuentas Que el QW Porque como hemos mencionado Antes por encima Pero ahora quiero Andar un poco más En el asunto Parece que muy seguramente Por contrato Va a haber gente de rogue Que va a seguir A la nueva organización Sea cual sea la que entre Siendo uno de ellos Larsen Que continuará el proyecto Como mid laner También el staff técnico Por ejemplo Freddy122 Nuestro compañero ¿Cuánto lleva chicos? Que lleva 80.000 años en LEC Oye al menos Ha ganado títulos Al menos uno concretamente Y parece que Bastray La has dejado caer antes No Pero parece que Hay alguien más No voy a hablar de esa parte Que seguirá Bastray por favor Coméntanos Bueno comentar Es un poco A mi según la info Que a mi me llegó Fly Era la persona que Como gestiona un poco El tema de rogue Como ya lo hacía antes Pues es la persona Que iba diciendo en los equipos Vale perfecto Escuchamos vuestra oferta Pero nos gustaría Que X personal del proyecto En vuestro equipo Siguieran Y seguramente Entre esas personas Que les gustaría que siguieran Está el mismo ¿Vale? Así que me imagino Que además de Bueno pues Freddy Pues Larsen Me imagino que alguna parte Más del management También Pues me imagino Que él Si ha podido elegir Habrá elegido Uno El que más dinero le ponga Dos El que le asegure Que continúa Como En este caso Creo que era CEO O director deportivo Así que me extrañaría Que Fly No estuviera involucrado En esto O sea No es por defender A nadie En todo esto Pero esto no es Tan raro Al menos no era tan raro Hace unos cuantos años Que cuando una marca Entra a una categoría nueva O directamente Cuando era más habitual Que una organización Que no existía En el League of Legends Aunque sí que estuviera En los eSports Entrará Sí que absorbiera Parte de la estructura deportiva De quien Sí que estuviera En ese momento Solía ser voluntad ¿No? Del que entra Es en plan de Vale Nosotros entramos aquí Pero no tenemos nada Si ya me das la estructura Perfecto Es lo que pasó con Hace muy poquito ¿No? Con CLG y Energy Energy pilló hasta las oficinas Pilló el roster Pilló los trabajadores Pero fue Porque ellos tampoco tenían nada Y para montarlo desde cero Pues te coges algo Que ya medianamente funciona Y luego ya Pues lo puedes ir haciendo A tu gusto Pero que se diferencie ahora Porque estás entrando a la League Y no me vas a decir Claro Pero por lo que está diciendo A la vez El manager de Alemania Que lo que tienen En donde estén Por lo que está diciendo Baxter es que es una exigencia No que sea una voluntad Bueno Eso ya ha ocurrido Yo recuerdo Cuando Team Liquid Pilló No me acuerdo Que equipo fue Team Kurs Una fusión O otra movida Team Kurs O algo así Acabaron 14 jugadas No pero Hubo un momento En 2016 Porque me acuerdo De su día Que fue meme De que Team Liquid Tuvo como 16 jugadores De golpe No sé Como la fusión Cuando salió Immortals Y los pilló Con no sé quién O alguna movida Hubo Que pilló El roster entero Y fue una cosa Que tuvieron que adquirir Y no es tan raro Y luego lo que hicieron Fue pues Steel los puso De reventa Y se los fue quitando Como pudo Pero se tuvo que comer Esos jugadores Porque era exigente Como tal O sea Esto tampoco es algo Que sea nuevo De hecho Terra lo normal Para mí sería O lo que es extraño Es lo que pasó Con Heretics Misfits En el que no hay nadie De Misfits Hay un porcentaje Todavía de la plaza Pero de la parte Del board Que se suele llamar De un equipo No hay nadie De Misfits O no hubo nadie De Misfits En Heretics Salvo algún que otro Parte del coaching staff Como muy residual Que se quedó Y creo que ya no está Pero lo normal Es echando un poco La vista atrás Las últimas fusiones Esto como se llama Sharing venue Y tal En casi todas las fusiones En mayor o menor porcentaje Hay una parte del proyecto Que se entre comillas Se va Que se queda Lo hemos visto con Schalke BDS Luego son Luego parte de ellos Se fueron a Excel Que luego formaron parte Luego ¿Cuánta gente del Excel Que ya estaba Está en el Giants actual En internacional En internacional Están todos Prácticamente Se los han ido cargando Pero no Porque de la gente Que no es visible Sí que ha habido gente Que Baxter tiene razón Que se ha mantenido Sí, sí, sí De hecho para mí La única claramente Es esta Y la de Kakor Pastralis También depende ¿Qué es la otra? Lo de Excel con Giants Es una fusión Igual que lo que es Con Riders Y Maddaios Coy No es que Giants Le haya comprado La plaza A Excel O sea Tú has fusionado A las dos empresas Cuando ocurre eso Pues a veces Será que hay Puestos que están duplicados Y luego pues Vas Vas depurando Pero de primeras Al final lo que estás Es juntando Dos empresas Hombre ahora igual Rogue Se junta igual Que él se juntó Con Koi Y hace una fusión Con los árabes No lo sé Pero no suena a eso No suena a eso Igualmente Bastraik Es que me hace muchas veces Puntar a ti sobre esto ¿Qué opinas de un añito más De Larsen en la LEC? Bueno A ver Memes aparte Como fan de Larsen Memes aparte Lo raro se me hacía Que no estuviera la LEC O con esto O con otros proyectos Porque sí que es verdad Que a mí personalmente No me gustará como jugador Pero creo que evidentemente Ni ha sido Ha sido de lo más salvable Si es que ha habido algo salvable De su equipo este año Y me parece que la LEC Como yo siempre digo Es que a Larsen Siempre le he visto En el mismo proyecto No sé si en este Le veré un proyecto diferente Tiene pinta de que no Porque el que le entrenas Es el mismo Así que creo que le veré La misma tesitura Pero creo que evidentemente Se me ocurren unos cuantos nombres Antes de su posición a limpiar Antes que el Larsen Y además Muy importante Porque aquí la gente Cuanto más beneficio Mejor Y cuanto menos gasto Todavía mejor Este señor Muy listo él Porque Lo cumpla o no Va a cobrar Gilipollas El que le hizo pagarlo Bueno El que le hizo firmarlo Este señor tiene contrato Como Bartomeu Cállate un poco Por favor No me digas ese nombre Este señor Hasta 2027 Tiene contrato de por medio O le echas y pagas O cumple O Como seguramente Como muchos veteranos En la LEC Debe tener firmado Mítico contrato De que si me voy al bench Pues en lugar de cobrar El 100% de mi nómina O de mi contrato Cobro el 60-70% O sea que Lo tengas o no Le vas a tener que pagar Así que ya que lo tienes Y que tampoco Vaya por delante Que no es muy de mi gusto Como ya sabéis Pero No es tampoco un destrozo Pues mira Pues para Creo que como pieza inicial O sea Me duele más personalmente Que siga a Freddy Que que no Que siga a Larsen Que ya es decir Pero me duele mucho más Que siga a Freddy Viendo un poco La idea de juego Que tiene Amarrategui a más no poder En el meta Sobre todo a principios de año Pero luego a Guilloto Le aplaudimos La hipocresía Perdona El inventor del autobús El inventor ya te miró Como autobús Eres tu maulazo O sea que silencio Por favor Y por qué le mete mierda A un equipo Que le tiene que banear Calista Draven Cada dos por tres O sea No, no, no Yo lo digo A mí Larsen Yo me lo esperaba Si no era en este proyecto Eran otro Lo que me duele Es que siga a Freddy Ahora bien Como no sé si se van a quedar Más de Rogue o no Porque me imagino Que el resto acaba en contrato Pues es que a lo mejor Se montan hasta un equipo apañado Pero bueno Ya aparecía apañado Rogue Este año Y han jugado El mínimo Y han acabado Y han jugado El mínimo de partidos posible Que son 27 Así que bueno Sí, de hecho Lo estoy mirando ahora mismo Por lo que ha dicho Vax Y claro Si se quedan Freddy y Larsen Es casualmente Las únicas personas Que se quedan Son las que todavía Mantienen contrato Que no me extrañaría Que hubiera sido Una estrategia de Rogue De Algunos será Porque querrán seguir Trabajando en esto Ya os podéis imaginar Por quién va Pero también es el caso De decir Mira, si Larsen y Freddy Siguen teniendo contrato O siguen teniendo trabajo Y lo que está haciendo es La organización que entre Sea cual sea Ideal el contrato No les tenemos que amortizar nada No les tenemos que pagar nada Por romperlo como tal Entonces Nos libramos de esto Es dinero todavía Que no tenemos que gastar O sea que es más limpio De lo que entra Por ese lado Y lo otro también Pues dándole la vuelta Freddy a mí también Personamente Me parece que llega un momento Que ya no sabemos Lo que está haciendo No lo digo de forma despectiva Lo digo porque no es una persona Que vocalmente se diga mucho Y tenemos más que nada Los resultados de los equipos Los últimos años Y el de este último Ha sido un desastroso Año para Rogue Absoluto Solo salvado Porque Carmine Corquedó por debajo En dos de los tres splits Pero si tú miras el roster De Larsen Y ves Finn, Markkun Larsen, Comp Y Zoelis de este año Eres una organización nueva Y no quieres empezar De cero el roster Es que Larsen Me parece lo más potable Que tienes de aquí Luego ya podemos hablar De saber lo que cobra Porque si le das el contrato Imagino que no cobrará pipas Pero de todas maneras Por nombre y por nivel De este año Es que o te quedas a Larsen O directamente peinas a todo el mundo Ahí está Entonces veremos Cómo se desarrolla El tema de la plaza Veremos si veremos A Larsen Con un nuevo equipo Veremos Qué han tramado Freddy, Larsen Y quizá Fly Para seguir en League Un año más Veremos Por cierto Fidel 1097 Que ha pasado una suscripción Prima Una suscripción de nivel 1 Muchas gracias Fidel Grande Grande De hecho Hay unos cuantos Que hoy Han pasado su sub De Prima 1 O algunos que ya tenían El tier 1 Han dicho Lo pongo A 3 meses En lugar de a 1 Y eso mola también Claro Eso aprovechando el subtember Que recordemos En el subtember Es más barato Poner La sub De 3 meses seguidos Que si lo haces Y la de 6 también O de 6 O de 6 Que la de 6 Ya es de ser un animal De que te queremos un montón Muchísimas gracias A gente que se ha suscrito Y que ha arrancado De Highlands Que ha regalado 5 subs Muchísimas gracias Enfreak Por no venir Me ha hablado por Whatsapp Me ha explicado por qué no ha venido Y le digo No te preocupes No pasa nada Como siempre se le ha olvidado avisar Pero está con cosas suyas Así que un besito para él Y vendrá mañana Enfreak Esperemos que estés bien Y que todo te vaya bien Nos vemos mañana Gracias por las 5 subs Que si cada vez que va a faltar Se regala 5 subs Por mí Tú piensas que todos los días Son martes Quieres decir Enfreak Hasta luego Enfreak Muchas gracias 25 suba la semana de Mindfree Que locura Muchas gracias a la gente Que ha suscrito como Zercalos Bertín Bloodborne Lord Pedronix Fox Dean Jucone Tomeu Meski 27 Vaya nombres a veces Stumpin Alistank 1012 Makotito Pidel 1097 Broly XD Enfreak 5 subs de regalos Y un besito Para Nameless Zart Trending High Nivel 3 Sigan remando Sigan, sigan gente Que no sé cuántos somos Venga suscribiéndose Suscríbanse Suscríbanse también al Patreon Suscríbanse a nuestros canales de Youtube Y metan bestiario en su wishlist de Steam Esos son los deberes que os mandamos todos los días Es lo único que os pedimos Ahí está Hoy tengo que decir que sabía que era jueves Bueno Enfreak Pero Te perdonamos Enfreak Corazoncito coreano para ti Vamos a pasar al siguiente tema Que si no se nos come el timing Se nos come el timing Y este tema lleva Dos días rulándose en el guión Y hoy tocaba ya No es el que más ha rulado por el guión Tampoco quiero decir No Hostia Ha habido temas Habría que hablarlo eh Pero hay como 3 o 4 temas Que están abajo del todo Llevan ahí En la semana pasada Hubo uno de Antonio Hablando de G2 Que ruló hasta el viernes Si, si Que locura Pero esta vez No, esta vez este No va a moverse más Vamos a hablar de él Ya hoy Y es que Humanoid Ay, ay, ay Ha tenido Declaraciones Bastante duras Tras perder La final Contra G2 Y Sports Yo te he escuchado decir Que Que te molan eh A mi A mi personalmente Me molan este tipo de declaraciones En un jugador de mi equipo Eh, habla de varias cosas Hemos dejado la más Importante y la más jugosita Para el final Y vamos a destacaros Algunas que hemos Eh, puesto Transcritos en nuestro guión Y hablaremos de ellas ¿Vale? La primera Como destacado Es que dice Nos hemos pasado a la serie Buscando peleas Por todos lados Y ellos simplemente No querían pelear No sé Hemos jugado muy mal Hemos ido un paso por detrás Casi toda la serie Ellos sabían mucho mejor Que hacer que nosotros No hay más Toad Lo primero Está de acuerdo con Humanoid Y lo segundo ¿En qué te parece que G2 Fue mejor Que Fnatic en esa final? A ver, yo creo que Yo creo que es una lectura Acertada Pero no es solo de esta vez Que hay un Fnatic contra G2 ¿No? O sea, históricamente Siempre tienes la idea De que G2 tiene un plan Contra Fnatic Que les funciona Y que Simplemente Fnatic Siempre va como Remando contra corriente Salvo el 3-A2 Que le metieron en En Winners Que luego pues Desgraciadamente para ellos No sirvió para nada Es como que G2 prepara mejor ¿No? En general Las series contra Fnatic Porque ha tenido momentos De la temporada Fnatic Donde dices Coño, están jugando Mejor que G2 Sobre todo Pues lo que ha sido Verano ¿No? Pero cuando juegan El uno contra otro O sea Y es una de las cosas Que yo creo que G2 También le hace destacar Bastante Es que es un equipo Que en general Suele preparar Bastante Bastante bien Las series Y sobre todo Cuando ya conocen Al rival más ¿No? Por eso Perdieron una vez Contra Fnatic Pero luego Fueron capaces De derrotarle Y pasó exactamente Lo mismo Contra Mad Lions Coy Eso también De cara Al mundial Creo que es buena noticia ¿No? El ver que Dentro de un mismo parche Van a seguir creciendo ¿No? Y yo creo que G2 fue mejor Sobre todo En cuanto a moverse Por el mapa Que es una de las cosas Que sobre todo Es lo que más había Destacado también Fnatic Cuando hablas con Gax Habla de La diferencia ¿No? De lo que era también El Fnatic Pensando ya directamente En 2023 En como Tenía las bases Del juego En como Se movía Alrededor del mapa Lo que les pasó Por poner un ejemplo Claro En el mundial Contra Clondin Que les dio muchos problemas Aunque luego ganaron De comerse 25 millones de gankeos De Fats O sea A Fats Por parte de Blaber Porque No preparaban Tan bien las series O no eran tan Capaces De De tener sistemas Como podía ser El traqueo del jungla Ese tipo de cosas Las hacen mejor Ahora en este En este año Pero creo que simplemente G2 dio un step up En la final En cuanto a eso Y fue una masterclass De macro general Siempre Llegaban antes A los sitios Se movían muchísimo Más rápido Y Con más cabeza Y la sensación Que tenías viendo la partida Era que Fnatic Iba A remolque Cuando contra otros equipos Fnatic suele ser al revés O sea Fnatic es un equipo Que habitualmente Al resto de equipos De la leg Si que les da problemas Porque Aunque mecánicamente Haya tenido momentos Jun donde se le ha criticado Creo que ahora De preparar las jugadas Tanto la visión Como estar donde tiene que estar Lo hacía normalmente Mucho más rápido Que la mayoría de equipos Pero contra G2 No son capaces de hacerlo Igualmente Terrac ¿Qué le faltó ¿Qué le faltó a Fnatic? ¿Qué debería haber hecho Fnatic Para estar a la altura De G2 en esta serie? A la posteriori A ver Resumiendo mucho Yo creo que el tema Está en el macro En cuanto a lo que es la serie Yo cuando le pedí El revisionado en streaming Sobre todo igual En directo no se ve tanto Pero pasa mucho Lo que hablan sobre No tanto buscar poleas Y evitar Lo de pegarse con Fnatic Que también ocurre mucho Pero te ves varias veces Como está Caps Spliteando la parte de arriba Del mapa Cosas así Que al final Acaba haciendo que Fnatic Está permanentemente Agrupado 5 contra 5 Posiblemente buscando Los objetivos neutrales Y G2 como que lea bastante bien Cuando puede meterse Al objetivo neutral Y pillar el posicionamiento De lo mismo Mientras Caps Está presionando En la topside O en la botside Jugando al lado contrario Porque tiene teleportar Y está absorbiendo oleadas Con lo cual acaba teniendo Más cantidad de ventaja En experiencia y dinero Respecto a las sololíneas De Fnatic Porque van por ahí Optimizando mucho mejor Cómo juegan el mapa Con 4 personas Mientras Caps Sigue a la suya Haciendo torretas y presión Y en cuanto Fnatic Tiene que estar obligado A mandar a alguien arriba Porque si no cede la torreta O los similares Cuando G2 hace el raíz de la zona Y creo que hace un poco De referencia a eso Muchas veces estaba Fnatic Jugando con posiciones De pelota De más grupo 5 personas O por estilo de juego Voy a intentar hacer una cazada Voy a intentar atrapar a alguien Voy a intentar pillar a alguien El Maokai Ziggs Por ejemplo La idea era muchas veces Con las raíces de Maokai Y enganchar a alguien Y reventarlo con la ultimate de Ziggs Y G2 se supo revolver bien Para crear espacio A su midlaner normalmente Porque principalmente era Caps Y mover mucho a Fnatic Evitando que Fnatic Tuviera las situaciones Que estaba buscando De ese 5 contra 5 Porque sencillamente Pues estaban revolviendo Lo suficientemente bien Como para que no ocurriera Ir poco a poco A base de Maokai Sacar torretas O ventaja de oro O ventaja de objetivos neutrales El control de objetivos de G2 De la serie Fue muy bueno Empezando por ejemplo Con Swaps a nivel 5 o 4 del support Para estar en las larvas A minuto 6 Casi todo el rato Para conseguir ventaja De ese tipo de cosas Porque ahora mismo Están super evaluadas las larvas Yo por eso creo que quedó Como de cara a la galería Porque si fuera la opinión Un poco nuestra Que analizamos un poco más Y tal Pues mucha gente siempre Va por el nivel mecánico De alguno Para ponerle como cabeza De turco y tal Pero a mi me sorprendió Y creo que dicen mucho de G2 Que prácticamente Tu te pasabas por redes 5 minutos después de la final Y la gente te decía Que macro de G2 Que mapas de G2 Que como Como juegan el mapa Como sabían donde pelear Y donde no Y no era una opinión Que surgía a través de Ha salido este jugador Ha dicho esto Y la gente ha dicho Joder pues si Pues tienes razón Que bien G2 No no Era una cosa que se vio Yo creo que es de estas Es de estas series Es de estos G2 fanatic En la que Hay unanimidad En la que Por supuesto Siempre va quien quiera señalar A quien quiera señalar Porque siempre va culpables Y siempre va gente Que mecánicamente Habrá puntos en los que haga mal Yo creo que evidentemente Los hay en fanatic Y creo que puedes encontrar Momentos de los 5 Pero la sensación Que quedó en general O que quedó después de la serie Es que G2 había ganado Porque había sido Mejor equipo en general Y por saber jugar Especialmente el mapa Mejor que fanatic Porque la gente lo decía también Es que cuando han conseguido Fanatic de vez en cuando Algún 5 para 5 Alguna situación que era como Vamos a decirlo En igualdad de condiciones Fanatic tenía momentos De los Casi todos los mapas De pelearlos Pero G2 estuvo brillante Prácticamente en elegir Precisamente eso Cuando pegarse Y cuando no Y para mí eso marcó La diferencia 70% de la serie Igualmente Pasamos a las siguientes Declaraciones Donde le preguntaban Un poco sobre el nivel De la midden europea Y sobre en general Cómo está la posición Ahora mismo en la leg Y dice En el escalón En este escalón En el máximo escalón Básicamente estamos solo Yo y Caps Creo que el resto de mids Viven mucho De tener unas buenas mecánicas Y saber qué hacer en línea Pero a la hora de tener Más experiencia En muchas situaciones Que sea más adelante en partida Nos pone a mí Y a Caps En una posición De ventaja Se ve a él Y a Caps En un escalón Por encima Del resto de midlaners De Europa Y yo os quería preguntar Empiezo contigo Backstrike ¿Hay algún midlaners cercano Poder estar con Caps Y humanoide En ese escalón? No Yo creo que a nivel de Cuando llega el día importante Tal Me parece que no Evidentemente El día importante Parece que siempre Se queda un pelín Por detrás de Caps Yo creo que es un jugador Que cuando está bien No te voy a decir Que está en el mismo escalón Que Caps Pero está más cerca Ahora bien De humanoide podremos decir Todas las mierdas que queramos En temporada regular Lo que queramos En algunos mejores de tres Lo que queramos Pero Caps Prácticamente el día que toca Aunque su competencia Más próxima sea quizá Nuke El día que toca A esta gente A esta gente Les tiene de hijos Les gana Te diré No con una mano Pero les gana sobradamente Y se nota que cuando Humanoide va con la pila puesta Por detrás de Caps Tiene poca competencia Así como creo que Caps Tiene un escalón para el solo Creo que Humanoide va en el siguiente Pero creo que Humanoide También está solo en el suyo La verdad Y evidentemente No está A la altura de Caps Ha habido momentos En los que se le haya podido acercar Pero Si que es verdad Que Humanoide Si que es verdad Que cuando Caps y Humanoide Están bien Ya no necesariamente de estrellas Porque Caps puede vivir el Alex Sin estar en modo estrella Este año ha estado más en modo estrella Que en modo normal Y se ha notado Son dos jugadores Que son primero y segundo Claramente Y luego a ver Quien es el tercero Porque tampoco queda claro Y a que distancia de ellos dos Yo creo que en esto Mira que muchas veces No le compro las narrativas A Humanoide Pero creo que aquí Hay poco que debatir Creo Yo la verdad Es que con el tema Del nivel de Humanoide Y tal Siempre noto que hay como Una especie de Disonancia Entre lo que se opina En la comunidad española Espanohablante Y lo que se opina Internacional Vosotros Toa Terrac El que quiera coger El balón que lo coja Vemos Yo creo que Todos los hemos dicho Que varias veces Caps está en top 1 Indiscutible ¿Veis de verdad Que Humanoide Este Con una ventaja Con respecto Al tercero De la LEC ¿Y por qué en España Cuesta tanto darle El ok A esa Afirmación Que en Internacional Parece que Es como de cajón Yo creo que va a tener Bueno dale tú Si quieres Dale tú Iba a hacer algo Más bien rápido Pero yo creo que La hora de medir Con la que se mide Humanoide No es la misma Hora de medir Con la que se mide El 80% De los midlaners De esta liga Porque a Humanoide A Humanoide Perdona por rematar el punto Pero a Humanoide No se le pide Que sea bueno A Humanoide No se le pide Que llegue a los mundiales Y tal A Humanoide Se le pide Que compita Contra la gente Internacional Y cosas así Yo estoy de acuerdo Con lo que ha dicho Baxter Que o sea Caps es top 1 Humanoide es top 2 Y luego ya podemos Debatir el resto Y podríamos hablar De quién es el tercero O el cuarto Pero lo que para mucha gente Sería o para lo que pedes Se consideraría un éxito O algo aceptable Por poner un ejemplo Que sería lo que hizo El año pasado Que fue llegar al mundial Dar algo de guerra Pero tampoco mucho Y acabas cayendo Para alguien de fanatic Pues es un fracaso Y tú mismo Jordi lo sabes Por lo que es el legado Y la historia del club Entonces siempre se le va a pedir más Y cuando estás diciendo Que es el mismo nivel de Caps La gente te va a pedir Que ganes a Caps Entonces cuando eso no ocurre Pues la crítica es más dura De lo que va a ser contra otro Por poner un ejemplo Y yo creo que ahí está El cambio de la percepción Se espera que en algún momento Suponga un relevo a Caps No ocurre Y se le pegan más palos Que a un jugador Que muchas veces la peña Opina que puede ser tercero Claro pero También yo creo que va un poco Por que A mí también me pasa Que te da rabia Cuando ves a un jugador Que tiene un talento Y un potencial Que no alcanza Y sabes que es un poco Porque entre comillas No quiere Y pongo un ejemplo La entrevista de Carthy El otro día Con I Will Dominic Y Amato y compañía Cuando hay un jugador Que dice No, no, no Yo gano Pero me paso de fiesta Todo el día Es como que se le ve Como un gigachad Que grande Ja, ja Se iban de fiesta Y aún así ganaban Y aquí eso como que Molesta más Entonces La imagen que tiene La gente de humanoides Vale es un tío Extremadamente inteligente Que tiene un talento Como prácticamente ninguno A nivel de Europa Este tío Podría hacernos O podría permitirnos Hacer cosas interesantes En internacional Pero Tiene una forma De vivir Y una forma De trabajar En la que Él mismo lo dice Abiertamente Juega por dinero Lo han dicho muchas veces Que pues Obviamente Los playables Le motiva a jugarlos Pero acordémonos Por ejemplo Cuando todavía Estaban en Mad Lions Los problemas Que tuvieron Que vino aquí Un maker y compañía Venir a Europa Y jugar Contra el minero de Europa No le motivaba Y les costaba muchísimo Activarle Y que quisiese Entrenar Y trabajar Entonces Ese tipo de cosas Que tiene Humanoid Yo creo que es lo que hace Que a la percepción De la gente Le moleste Y siempre va a ser Un jugador Al que como te da rabia Porque Coño Es muy talentoso Y podría dar más Pues siempre vas a exigir Que cumpla Con Con ese Con ese talento Que tiene ¿No? Mientras que Yo creo que fuera En Internacional La gente Simplemente valora más Pues el rendimiento ¿No? Y al final Humanoid es Llega al playoff Y es el top 2 Si no le pide O sea Si somos Justos Creo que tampoco Tiene lógica Pedirle a todos los jugadores Que superen a Caps Entonces tampoco Se lo vas a pedir a Humanoid Que te está quedando segundo Y te está yendo A todos los mundiales La cosa es que También Y esto ya Lo último que voy a dar Yo de opinión Y pasamos al siguiente punto Que la siguiente declaración También es importante La que nos tenemos que centrar También Aquí hemos hablado Hemos hablado con Gax Hemos hablado con Oscar Cuando ha venido Al menos este año Cuando más hemos hablado con ellos Que es cuando más veces han venido Pues lo que han dicho Están encantados de trabajar Con Humanoid Y dicen que está todo el año Trabajando Y ayudando En todo lo que ha podido Y que se ha metido Mucho más en la voz review Y todo el rollo Entonces es como Me da la sensación a mí De que en la comunidad española Es como Bueno estos son unos cuentacuentos Aquí nos están viendo la voto Cuando es la gente Que trabaja con él Todos los días Básicamente Tampoco tiene una razón Por la que mentirnos Quiero decir Ounel cuando ha venido Y ha dicho Este es un Geta Este es un Maula Lo ha dicho Aunque sea gente de su equipo Entonces tampoco hay razón Para que nos mientan Entonces yo también Quiero aportar ahí El datito de que Hombre yo espero Espero que la gente pueda cambiar Esperemos que Humanoid también Humanoid que también ha hablado Un poquitín De todo el tema De el Mundial En Europa Y el Mundial En Berlín Porque esto Obviamente No solo es una cosa Que nos llama la atención A nosotros También le llama La atención a los jugadores Y él dice Me gustaría más Que los Wolves Fuera en otro sitio Que no sea Europa Porque gran parte De los Mundiales Son en Berlín Y aquí ya me paso Casi todo el año Así que para mí Estos Wolves No significan Nada nuevo ¿Tesrak? Bueno eso último Supongo que para muchos Fans de Fanatis Si seguimos pensando En el Humanoid motivado Versus el Humanoid desmotivado Le va a preocupar Pero esto es algo Que ya ha dicho anteriormente O sea Cuando se clasificó Para el MSI Hice una entrevista Con Kaedrel En el streaming De Kaedrel Y decía algo Del estilo De tengo ganas De este MSI Porque es el único torneo Que es Fuera de Europa Al final Ya no es solamente Que el torneo sea En Europa O que el torneo sea En Alemania Porque claro Realmente Playing y el Suizo Son el estudio de la LEC Esto es Básicamente Menos los 7 mejores de 5 Todo el torneo Es en el estadio de la LEC De siempre Para un jugador de la LEC Es que Es literalmente Cambia el rival Pero tu rutina Es prácticamente la misma En el mismo sitio Con el mismo rollo Que esto ya podemos hablar De algo Que es el tema recurrente De los últimos meses Que va a hacer que este mundial Posiblemente se sienta Menos mundial que nunca Para los que seguimos Europa De forma habitual Porque vamos a ver Lo de siempre Entonces Si es una persona muy emocional Dependiente de las citas grandes O de experiencias nuevas O de realmente sentir Que hay un tier extra De No sé si decir Espectáculo De tamaño De Cositas en juego Porque llegan los mundiales Y la mayor cantidad De partidos Aunque llegues a la final La mayor cantidad De partidos La vas a jugar En el mismo sitio De siempre Pues yo entiendo Que digas Pues este mundial Para mí Como jugador de la LEC Estoy aquí todos los días Pues se siente menos especial Que otras cosas Cuando es un pavo Que ha estado En unos cuantos mundiales Ha llegado más o menos lejos Hay que entender también Que la mente de cada persona Funciona muy distinto Y motivarse No siempre es fácil De forma natural A humanoide Ir a Corea Ir a China Ya eso No le supone ningún tipo de Esfuerzo Al entrar en el modo competición Porque de manera natural Te excita El hecho de ir fuera A competir Y No es como que tú puedas decidir Vale Ahora me voy a motivar Es algo muy complicado Que obviamente Pues con ayuda De profesionales Y demás Puedes llegar a Puedes llegar a conseguir Entrar en ese modo competición Aunque no te salga De manera natural Pero desde luego No es igual de fácil Que cuando Simplemente Pues por la propia naturaleza De la actividad en sí Ya te gusta ¿No? O sea por mucho que A ti te guste Por ejemplo Tirarte en paracaídas Pues no es lo mismo Al que vaya Y le guste un poco Que el que Sea su pasión Y el tener la Adrenalina por las nubes Es lo que Es lo que le mueve ¿No? O sea siempre hay un componente De cómo es cada uno Y humanoide está claro Que competir en sí No le termina de mover tanto Como le puede mover Yo que sé Al Yoya O como le puede mover Faker Que viven para eso O para Showmaker Tiene otras virtudes Pero justo precisamente eso Es un handicap Que él tiene Y que lleva arrastrando Pues muchísimo tiempo Pero es lo que decimos Muchas veces Tú no puedes quedarte Con el humanoide De vale Quiero humanoide Pero solo el día Que está motivado Humanoide Es un ser humano Que tiene esas condiciones Y que Cuando tú estás en Fanatic Y lo tienes Sabes que tienes que Trabajar con él Y que tienes que lidiar Con ese tipo de cosas Y en Fanatic Afortunadamente Llevan mucho tiempo con él Lo saben E imagino que trabajarán Pues para que Eso no sea un problema Yo sin embargo Un poco este humanoide De los últimos tiempos Por sensaciones Viéndole jugar Y también por declaraciones Que hace Sabiendo un poco El tipo de persona Que es que No le importa decir Según qué cosas Tenga una cámara delante O no Porque yo en un Postgame lobby Y en una entrevista Con nosotros Por partidos Le he visto decir Prácticamente lo mismo Así que creo que Eso le da igual Creo que es una persona Que en los últimos tiempos No sé si por cambios Internos en Fanatic No sé si por un cambio De coaching staff No sé si por nuevos Compañeros que tiene Pero yo este humanoide Digamos un poco De este año De que se le note De verdad Que le jode No ganar Me tiene un poco Sorprendido Porque es un humanoide Que no había visto Hasta ahora Y no quiero decir Con esto Está rehabilitado Es un tryhard Juega todos los días Evidentemente no Pero creo que En los últimos tiempos Se ha conseguido No sé si trabajar con él No sé si verle Ayudarle a ver Estas cosas De una manera distinta Evidentemente Tendrá cosas que La cabra seguirá Tirando al monte La de a veces Desconectar cuando El ambiente no es bueno Desconectar cuando A veces pues No tiene a los mejores Compañeros del mundo Pero creo que Esta sensación Que tengo con él De Tengo el feeling De que No sé si poco a poco O si se llega tarde A esto Pero tener el feeling De que Le jode No ganar El humanoide Hace un tiempo No le habría escuchado Yo nunca decir Para mí Quedar segundos Como quedar último ¿Sabes? A ver Yo creo Espera, espera, espera Antes de abrir Es que claro Que estamos abriendo el melón Antes de que se haya abierto Del todo Luego la declaración Ya abrimos Abrimos a hablar De este tema Porque lo que dice Bastra que es verdad Parece que Estamos viendo un humanoide Al que Le jode más que nunca Perder Con una declaración Que es la que más ha llamado La atención en redes Que es Para mí Terminar en segunda posición Es como terminar último Si no ganas O terminas primero Para mí es irrelevante La posición en la que terminas Solo te importa Para ir a Wolves Pero para mí Es igual que quedar Último Toad Ahora que hemos visto La declaración de Humanoid Tírale Yo lo comento Y rápidamente Me voy Que si no Igual llego tarde A Plató Yo creo que siempre ha sido así Porque realmente Siempre ves que en playoff Da el do de pecho Creo que el problema De Humanoid Se entra por arreglar El problema de Humanoid Es 5 de febrero Tienes un partido Contra Rogue Y al día siguiente Tienes uno Contra SK Gaming Ese es el problema De Humanoid Cuando él ve La posibilidad De levantar un título La posibilidad De ir a un mundial Y hacer ese viaje A competir fuera Y jugar contra los mejores Que eso sí que le motiva Ahí no tiene No tiene ningún problema Que no lo haya dicho nunca Pues igual no se ha dado Pero creo que es La misma mentalidad Que ha tenido siempre Sinceramente Dicen de hecho en el chat Creo que una vez dijo algo similar Dicho esto Toad Un besito No vemos chavales No vemos en el UVP Terrak Dígame Hemos notado Un cambio de mentalidad En Humanoid De último año ¿Qué ha pasado Para ver A un Humanoid Tan vocal Con estas cosas Este último año? Coméntanos Yo diría que es un poco El cambio de rol Que ha tenido que ir adquiriendo Con el tiempo Porque una cosa Que creo que no sale aquí Pero sí que se ha comentado Últimamente Alrededor de Fanatic y tal Es los roles Que tienen dentro del equipo Los jugadores Y creo que hay un cambio En el Humanoid Que por ejemplo Pues comentaba Carci Hace unos días En esa entrevista infame Donde decía Que Humanoid Estaba intentando enseñar Macro a Maldayers De 2021 Pero que llega un momento A mitad de la temporada Que se cansa Y deja de repetir las cosas Y como que desconecta Y se pira De ahora Que aunque el shotcaller Y el capitán Sí que da la impresión De que es Razor Por lo que todo el mundo comenta Y por lo que puedes ver En las voicecoms Sí que sale mucha gente Diciendo Por ejemplo Tanto Nyser Como Dard Lo han comentado Que cuando llega El mid y late Es bastante Humanoid El que apoya bastante El equipo A la hora de decidir Lo que hacer y tal Entonces lo que creo Es que se puede sentir Un poquito más líder Un poquito más responsable De los resultados del equipo Viendo el lugar De que sin él Junto con Razor Que son como el cerebro Del equipo Y sin ellos la cosa No acaba de funcionar Tanto en mid to late Y sobre todo también El hecho de que Creo que llueve sobremojado Y que se han visto favoritos Muchas veces en las finales Por momentum No digo que lo sean 100% a nivel objetivo Pero que ellos se han visto En mejor estado de forma Que G2 Por lo que sea Y han perdido una Y otra Y otra vez Y llega un momento Que dices Tío Podemos ganar No lo hacemos nunca Entonces el segundo Tercero Pues pasa al mundial Igualmente Pero me la pela Porque al final Lo que quieres Es ganar Que es el objetivo Que tiene Fnatic Siempre Que es volver a levantar Un trofeo Porque llevan 6 años Sin conseguirlo en Europa Para la League of Legends Sí Desde luego En la Lega al menos Backstrike También Más cosas que han sacado Los fans Datos Según DPM LOL Es el segundo jugador De Fnatic Que más solo Cusa jugado este año Humanoid Después de Oscar y Nin ¿Tú quieres sacar tu opinión De a qué crees Que se debe Este cambio de actitud Este try hard De Humanoid Ya otra vez En solo Q ¿Por qué Estamos viendo Como un Humanoid Que también en entrevistas Con Gax Con Oscar Con gente del equipo Nos han dicho que Parece Que ha hecho click ¿Por qué se ha dado esto Ahora? Yo creo que es un trabajo Conjunto durante todo el año De hecho Lo ha comentado Gax A veces Cuando ha venido por aquí A comentar durante el año Cómo iba cambiando la cosa Qué ocurrió después del MSI Tras el MSI Y tal Y creo que se ha hecho un trabajo Bastante Importante Con Con Humanoid En ayudarle a ver las cosas De otra manera De hacerle ver Que esto Aparte de Ganar Vencer O caer derrotado Pues además Va de otras cosas Es de cuidarse Es de hacer otras cosas De ver el competitivo De otra manera Y yo creo que se ha ayudado A ver el competitivo Todavía De lo Más debería ser Porque muchas veces Cuanto más jugadas A veces es peor Pero en este caso El problema del exceso de partidas Hasta ahora No era un problema de Humanoid ¿Vale? Este año pues quizá Le ha dado un par de Un par de números más Pero no era un problema Yo creo que es un trabajo conjunto Creo que Se ha juntado en Fanatic Un par de Un par de Un par de factores diferenciales En cuanto a cambio de tal Se conoce bastante ya más Con Razork Ha llegado Oscar Ingen Aunque sea Entre comillas Nuevito en la LEC Porque que yo sepa Oscar Ingen lleva año y medio en la LEC No llega Pero Parece que hace mucho Que Oscar Ingen lleva la LEC Pero lleva año y poco Creo que también ayuda Por supuesto Un cambio en el coaching staff Por supuesto Traer a gente Que evidentemente Pues a lo mejor En un día importante Te choquea Y te jode una final O te jode una partida importante Pero Es gente que al menos Tú ves que Le pone empeño Y le pone partidas Y seguramente también La llegada de Jun Pues habrá reforzado Un poco más eso Yo creo que es un cúmulo de cosas No creo que haya pasado Una cosa puntual No creo que haya tenido Una visión del futuro No creo que se haya aparecido Jesucristo en sueños Y le haya dicho Humanoid Hay que cambiar Pero creo que es un cúmulo de cosas Y creo que ha encontrado Un Vamos a decir Un ambiente de trabajo Que le entiende Que le escucha Pero que también le mete caña Y que él más o menos Ve entre comillas Recompensado Aunque no sea todavía Ganando la LEC Con este equipo Pero Él ve que trabajando así Pues a lo mejor Seguramente tiene el feeling De que está más cerca De lo que estaba antes También hay que recordar Que Nicher Es como Infamemente Aquellas De declaraciones Uno de los pocos Entrenadores Que respetaba Humanoid Por el pasado Que ya compartían juntos Anteriormente Y que se conocían de antes Ya bueno Terra ¿Qué le falta A Humanoid Para dar ese click Y estar al nivel De caps O incluso superar algún día ¿Qué crees que le falta Como jugador? A ver Es un poco entrar en lo fácil De siempre Hablar de que le falta Pues yo creo que si Todo el año Mantiene un nivel de motivación Bueno no voy a decir El más alto Sino que todo el año Se lo toma más en serio Y que hay ese rendimiento Y tal Desde el principio Yo creo que Al final los entrenamientos Van a ser mucho más productivos Y que van a acabar Rindiendo mejor Y aprendiendo más De cara a lo que viene a ser El acúmulo De todo el año Pero sobre todo Yo creo que lo que les falta Es tener más clara La toma de decisiones Dentro de la partida Por lo que hablábamos antes En nivel de macro Y ese tipo de cosas O sea Si él junto con Rafa Son los que dirigen al equipo A nivel individual Yo creo que por mecánicas Puede estar ahí perfectamente En el uno contra uno El problema para mí Es lo que ocurre después Que Cavs tiene una lectura De cómo jugar el mapa Y comunicarse al equipo Que me parece Mucho mejor De lo que a día de hoy Parece que está demostrando En la competición Entonces yo creo que es Esa la pieza clave Que sobre todo Sirve para desbloquear Más el midgame Y no hacer que acaben Siendo tan como Oprimidos por G2 A la hora de que G2 Se cierre en banda Porque al final No es solamente La final de la season final También ocurrió En la final de verano De que Fnatic Lleve la ventaja En muchas partidas En todas Cuesta conseguir Es no volearla Cuesta que aumente más Por esa diferencia A la hora de saber Jugar el mapa como tal Y no sé si es Más el liderazgo La toma de decisiones O el tema de los picks Y todo este rollo Pero yo creo que es más El tema de lo que es La dirección del equipo Que da las instrucciones Que da de lo que necesita En toda la partida Además de que Ya no por un tema Mental De tenerles comida A la cabeza Pero sí que es un proceso De a la que te ves Un poco entre comillas Contra las cuerdas Contra este G2 Sí que me imagino Que es un equipo Al que le puede la ansiedad Le puede lo emocional Por esas ganas De competir Y esas ganas De tenemos que Igualar esto O tenemos que vencerles Cuanto antes Porque a veces No sé si le está favoreciendo A Fnatic Llegar entre comillas Como supuesto favorito Las dos veces Que le has tocado Un mejor de 5 Contra G2 Porque Hemos visto En dichas series Al mejor Fnatic Y también al peor Que es el capaz De ganar 3 early smiths Contra G2 Y no cerrar ninguna ¿Sabes? Y evidentemente Creo que hay una parte Del factor emocional Muy importante Y siempre tengo la sensación Y seguramente No soy el único La tenemos todos Que una serie G2 Fnatic Prácticamente Depende De que G2 No se lleve El primer mapa Porque tienes el feeling De que a la que G2 Se lleva un mapa Contra Fnatic Es cuesta abajo Y por eso me sorprendió Mucho la final Porque G2 Se lleva un mapa Súper apretado Contra Fnatic De 50 minutos Que podría haber caído Para cualquiera de los dos Y te diría que en algún momento Lo tuvo más Fnatic Que G2 Y yo dije Se acabó la final Y en el segundo mapa Apareció el mejor Fnatic Que cerró Más o menos contundentemente También es verdad Que tenía una compo Con la que era fácil De cerrar Y en ese punto De la partida Y G2 No tenía tampoco Una compo Que les permitiera Convackear muy fuerte Pero a partir Del tercer mapa No te voy a decir Lo que ocurrió en verano Porque eso ya Es bastante clamoroso Pero se vinieron un poco El tema de La ansiedad de Fnatic De querer cerrar contra G2 Y demostrar que eres un equipo De que por fin le puede ganar Una serie importante a G2 Y que te consideren Más o menos Un equipo de su altura Y evidentemente Siendo el máximo rival Sin llevar ganada Ninguna leg Desde que la leg Se llama leg Desde que cada vez Que te enfrentas A este roster Tienes el feeling De que a la que te gana En un mapa Te ganan dos seguidos más No ayuda La verdad que no ayuda Para terminar Viendo también Las declaraciones de Humanoid Viendo donde se va a hacer El mundial de League of Legends ¿Qué esperamos? ¿Cuál es el objetivo Que le deberíamos plantar A Fnatic De cara a estos Wolves 2024 O Terrak? Yo para mí Llegar a cuartos O sea Cualquier otro objetivo Más arriba A día de hoy Con el nivel de la liga O los resultados De los últimos años Creo que es Venirte demasiado arriba O sea Creo que siendo realistas Y tal Es intentar llegar a cuartos Tengas delante a quien tengas No marcarte la de energy Que llegas a cuartos Sin enfrentarte a ningún equipo asiático Sino Guerrear contra quien te toque Que el sorteo sea lo que tenga que ser Y poder llegar a cuartos De plantarte ahí bien Y una vez estés en cuartos Vamos hablando Según la progresión del equipo Y a ver qué tal el cruce Para adoptar a las semifinales Pero es que a día de hoy Cualquier cosa que no sea El top O sea Más arriba del top 8 Me parece como demasiado Para cómo está ahora mismo La región O mi percepción del nivel De la región Pero decir Vamos a ver lo que pasa Tampoco es plan Entonces yo creo que como mínimo Hay que llegar a los mejores de 5 Y luego ya vamos viendo Mastraic Coincido bastante con Terrak Cuartos de final Que se hacen un top 8 A partir de ahí Bueno que realmente No es muy lejos De lo que te quedaste la última vez De hecho es una serie Pero te quedaste una serie Es lo que ocurre Pero yo creo que top 8 La última serie Que además fue 2-1 La última de Creo que fue 2-1 Contra Weibo Fue 2-1 contra Weibo 2-1 contra Weibo De hecho quedó La sensación Quedaron el mismo resultado También por expectativas Pero quedaron con el mismo resultado Fuera por prácticamente lo mismo Y dio la sensación De que Fnatic había hecho Como un mucho mejor mundial Que G2 Para que veáis un poco El tema de las expectativas Pero yo creo Que viendo un poco Como está Corea Que si hoy me preguntas Creo que al top 8 Pasan los 4 Creo que G2 y Fnatic Deberían optar A esas dos plazas Que imagino que quedarán Porque yo el top 1 Y top 2 de China También les pongo dentro Pero a partir de ahí Tanto Weibo Como el NG Evidentemente son buenos equipos Y no te puedes fiar Contra ellos Porque mira lo que pasó La última vez que nos reímos De Weibo Y que gracia nos hacen Pero yo creo que Así como A día de hoy Si hoy se disputaran Estos mundiales de 2024 Yo te diría que El top 6 Lo tengo claro Los 4 coreanos Y el top 1 y 2 de China Y las dos plazas que quedan Me creo que se pudiesen Con las dos europeos O mínimo uno Ojalá dos Pero Fnatic y G2 Para mí deberían aspirar A ese top 8 Deberían aspirar ¿Te imaginas el drama De que hay un Fnatic y G2 En la última ronda del Suizo Para ser el único equipo occidental En cuartos? Es la de reír y llorar a la vez ¿No? Uno pasará Pero del otro Va a haber uno Pero ahí hay cuchillos Si Jordi dice Quack Fnatic llega a 6.100% Quack Vamos Jordi Vamos Jordi Y con esto Terminamos Hoy sí Sí que sí El programa De Sportmaniacos Que ha sido Un viaje Ha sido una botella rusa Pero hemos conseguido Hasta el final Y parece que todos vivos Y sanos y salvos Y con pelo Que ya suficiente es Muchísimas Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias a Ni cabiera Envidia Y caca Hola Un día más Gracias a todos vosotros Chat Por vernos Un día más Y muchas Muchas gracias Por acompañarnos En Sportmaniacos Os dejamos Ahora sí que sí Con Full HP